Vamos a ver el día de hoy un poco de toxicología, algunas intoxicaciones más frecuentes, más importantes, cómo reconocerlas y cómo abordarlas. Empecemos entonces, así se va a llamar la primera parte, urgencias, emergencias médicas y toxicología. Empezaremos por el inicio, por principios generales. Entonces, sabemos que las intoxicaciones o llamados envenenamientos, que pueden ser autoenvenenamientos, envenenamientos por otras personas, laborales, accidente o laboral, pueden ser de estas cuatro características. Pueden ser accidentales, los accidentes ocurren bastante en niños. El niño encuentra una botella, piensa que esa agua se la toma y cuando ya está con un cuarto de botella adentro, se da cuenta que el sabor no es de su agrado. Puede ser por consumo y abuso, como algunos pacientes drogadictos o adictos a medicamentos. Esto ocurre bastante en algunos cantantes de música pop. Muchas veces consumen fármacos para el dolor o consumen algunas drogas y se pasan a sobredosis. Puede ser intento de suicidio, eso es mucho más frecuente en pacientes psiquiátricos, tanto en pacientes esquizofrénicos como en personas con depresión, intento de suicidio. Y también puede ser como intento de daño a otros. Entonces, cualquiera de estos cuatro puede constituir un envenenamiento. Entonces, es importante, nosotros los médicos, cuando tenemos a una persona que viene con un envenenamiento o una intoxicación, muchas veces no vamos a poder determinar estas causas. Un poquito complicado va a ser saber si el paciente se ha intentado suicidar. Eso ya le corresponde a otros profesionales. A nosotros lo que nos interesa es saber cuál ha sido el compuesto activo, el fármaco, el medicamento o el tóxico que está ocasionando estos signos y síntomas. Tener en cuenta que casi el 80% de pacientes intoxicados están conscientes. Casi el 80%, o sea que ahí tenemos una gran ventaja. Y la anamnesis se puede tomar directamente de ellos. El problema de la anamnesis es cuando el paciente es psiquiátrico, pero bueno, felizmente se puede tomar todavía la anamnesis. En el resto, que no están conscientes, la anamnesis se hace a partir de la familia y amigos. Hay que preguntar si la persona, si el paciente ha tomado algún medicamento o si usa un medicamento frecuentemente, ese es el más probable. O si ha encontrado botellas vacías en la casa, blister de medicamentos vacíos, notas suicidas, a veces dejan una nota suicida, etc. Y en todo paciente dice, con alteración aguda de la conciencia, la intoxicación se debe tener en cuenta y debe ser un diagnóstico diferencial. Entonces, todo paciente que llega a la emergencia con un trastorno de conciencia aguda, aparte de las clásicas enfermedades que dan alteración aguda de conciencia, como son las convulsiones, la hipoglicemia, también tenemos que tener en cuenta la intoxicación. Bueno, aquí en este cuadro nos da algunas características clínicas que nosotros vamos a darnos cuenta dependiendo del tipo de fármaco o de principio activo que el paciente ha ingerido o con el que se ha intoxicado. Por ejemplo, acá tenemos a la cabeza los antidepresivos tricíclicos. ¿Conocemos alguno de ellos? ¿Se acuerdan de alguno? Por ejemplo, la mitriptilina es un antidepresivo tricíclico, ya que también pueden ser anticonvulsivantes, se pueden usar como anticonvulsivantes. Estos se usan, obviamente como dice acá, para la depresión, para las convulsiones, entonces disminuyen un poco la función de la corteza cerebral, producen sueño. Los antihistamínicos también, orfenadrin, si uno de ustedes alguna vez ha tomado alguno de estos medicamentos, produce sueño. ¿A qué pasa si una persona lo consume en muy grandes cantidades? Usted puede tener coma o trastorno de conciencia, con hipertonía, hiperreflexia, la respuesta extensor a plantar, mioclonos, dice estrabismo, midriasis y taquicardia sinusal. Más o menos son las características de los antidepresivos tricíclicos y los antihistamínicos. Los barbitúricos, que se usan para cuadros de epilepsia, convulsiones que a veces son resistentes a benzodiazepinas y también a fenitoína, se usan barbitúricos. Producen también trastorno de conciencia como en el anterior coma, pero aquí estos producen hipotonía. Miren la diferencia, los barbitúricos, las benzodiazepinas y las combinaciones de alcohol con antidepresivos tricíclicos pueden producir hipotonía, hiporreflexia, respuesta a plantar e hipotensión. De este grupo que está acá, los más comunes, los que con más frecuencia ocurren, son las intoxicaciones por benzodiazepinas y por alcohol también. Entonces en este grupo tenemos como ejemplo la benzodiazepina y el alcohol. Entonces es muy común que llegue un paciente y el familiar nos diga si ha tomado 10 diazepam, 20 alprasolam. Entonces el paciente va a tener trastorno de conciencia, hipotonía, va a estar, los miembros de ustedes los levantan, les mueven y va a estar muy flácidos, pocos reflejos tendinosos, hipotensión también. Miren, si usan analgésicos, opioides analgésicos, coma, miosis, es importante esto de los ojos, y frecuencia respiratoria disminuida, miosis. O sea, las pupilas dilatadas, ¿no? Este, perdón, este puntiformes, pequeñas. Si el paciente consumió salicilatos, o sea, se intoxicó por aspirina, imaginen que es un niño que ha consumido gran cantidad de aspirina o un paciente psiquiátrico, va a tener náusea, vómito, tinnitus, sordera, sudoración, hiperventilación, vasodilatación y taquicardia. De repente, de estos síntomas, lo más importante sea la hiperventilación. La hiperventilación. Y el paciente suele cursar con acidosis metabólica, por eso que la respuesta respiratoria es hiperventilación, para vencer esa acidosis metabólica. Intoxicación por éxtasis o anfetamina. Sabemos que son fármacos cuyo efecto se parece en algo a la cocaína, ¿no? Ya que inhiben la recaptación de la noradrenalina en las terminaciones nerviosas. Aquí tenemos una descarga simpática bastante grande. Hipertermia, taquicardia, delirio, agitación y midriasis. Descarga simpática. En un ratito vamos a repasar qué es simpático y qué es parasimpático, pero esto es una descarga simpática, o sea, como si el cuerpo estaría preparado para huir o para pelear. Y también una intoxicación frecuente en nuestro medio son los carbamatos. Antes eran más los órganos fosforados. Los carbamatos se dan por estas intoxicaciones en ciudad y los órganos fosforados son más frecuentes en el medio agropecuario, o sea, también en la industria del agro y también en el campo, en la zona rural. El paciente tiene miosis, miosis es la pupila chiquitita, acá en el anterior era la pupila grande. Hipersalivación, o sea, aumento de las secreciones de todo el cuerpo. Hipersalivación, rinorrea, broncorrea y también diarrea. Todas las secreciones están aumentadas. Este de acá es el síndrome anticolinérgico, que lo vamos a ver en un ratito. Entonces, principios generales de las intoxicaciones. Lo primero es proteger la vía aérea del paciente. ¿Por qué? Como han visto, muchos pacientes están inconscientes. Aquí los primeros dicen coma, ¿no? Coma, coma, coma. Aquí hay vómitos. Aquí hay delirio, agitación y también trastorno de conciencia. Entonces, lo primero es proteger la vía aérea del paciente. Administrar oxígeno si fuera necesario, si el paciente estaría desaturando o hiperventilando. Dosar la glicemia siempre, porque eso nos recomiendan todos los textos y las guías. Todo paciente con trastorno de conciencia de causa no identificada, una de las primeras cosas que tenemos que hacer es dosar la glicemia. Funciones vitales y en algunos pacientes va a ser necesaria la toma de un electrocardiograma, dependiendo, ¿no? Por ejemplo, los opiáceos y los sedantes pueden deprimir los reflejos protectores de vía aérea más de lo que se espera para el trastorno de conciencia. Entonces, hay que ver bien si el paciente ha usado opiáceos y sedantes. La depresión de la vía aérea es intensa, así que hay que proteger la vía aérea. Mire, ¿en el EKG en qué fármaco se pide? Por ejemplo, si yo sospecho que el paciente ha tomado antidepresivos tricíclicos, le pide un EKG porque puede causar arritmias. Si sospecho que se ha intoxicado con... Bueno, antidepresivos tricíclicos son unos, pueden ser calcio antagonistas, beta bloqueadores, fármacos que actúan sobre el corazón, digoxina, etc. En casos que yo sospecho sobre estas causas de intoxicación, vamos a pedir un EKG. Ok, siempre preguntar por el tipo de sustancia ingerida, el tipo de preparación, preparaciones de liberación más lenta en el intestino, por ejemplo, y nos dan más tiempo para actuar. Y otras sustancias concomitantes, si ha tomado el medicamento con alcohol, por ejemplo, es diferente a que si lo ha tomado sola o si ha tomado varios medicamentos o sustancias al mismo tiempo. La ruta de administración también es frecuente, ya que el paciente, por ejemplo, que se quiere suicidar, puede usar la vía endovenosa o la vía intramuscular. El tiempo transcurrido es importante para valorar los signos, los síntomas, para predecir el pronóstico y también para ver si podemos hacer algo, ya que sabemos que si la vía de administración ha sido oral, el tiempo transcurrido es importante para hacer un lavado gástrico, o una intervención en la vía digestiva. Y el episodio previo de intoxicación también es importante, porque en pacientes con alteraciones psiquiátricas, las intoxicaciones suelen ser recurrentes. Entonces, ¿qué cosas vamos a buscar en el examen físico de nuestros pacientes? Bueno, trastorno de ciencia ya sabemos que en todos vamos a buscar, pero también vamos a buscar, por ejemplo, disnia, broncoespasmo, edema de pulmón, o sea, para ver cómo está la función respiratoria, medir la presión arterial, porque algunos fármacos producen taquicardia e hipotensión, otros producen radicardia e hipertensión, arritmias, QRS ancho, depresión de conciencia, entonces esto lo valoramos tanto con la escala de coma de Glasgow, digamos una escala muy importante para nosotros, la presencia de agitación y alucinaciones, por ejemplo, en el abuso de cocaína o de éxtasis o de anfetaminas vamos a tener alucinaciones, cambios pupilares es muy importante porque vamos a ir viendo a medida que avanzamos el tema de hoy, cómo la pupila puede ir presentándose en un síndrome colinérgico o anticolinérgico, los reflejos plantares también es importante, es el Wawinski, y la alteración de la temperatura central, ya que algunas intoxicaciones cursan con hipertermia y otras con hipotermia, como es el caso de los opioides que cursan con hipotermia. Otras acciones que vamos a hacer, urea, creatinina y electrolitos, valorar siempre las alteraciones electrolíticas que puede haber, o a veces la causa del trastorno de conciencia puede ser electrolítica y no necesariamente una intoxicación. El anion gap y el estado de base es importante, porque en las intoxicaciones por aspirina, por ejemplo, hay acidosis metabólica con anion gap elevado, lo mismo en las intoxicaciones por alcoholes no etílicos, o sea, por ejemplo, el alcohol metílico o el etilenglicol, también cursan con anion gap elevado, entonces aquí está la aspirina, por ejemplo, la aspirina y algunos alcoholes no aptos para consumo. El hemoglucotés también es importante, ya que algunas personas se pueden intoxicar con fármacos de la diabetes, yo conozco, tengo en el anecdotario dos casos muy interesantes, uno de un paciente que llega a la emergencia cuando estaba residente, y el paciente llega con trastorno de conciencia, no lo podía despertar la familia, entonces lo trae al hospital y le preguntamos si era diabético o algo, no, le medimos, bueno, antes le medieron la glucosa y estaba en hipolisemia, se le corrigió el hipolisemia y cuando se despertó, el paciente refirió que él tomaba grivenclamida para dormir, no era diabético, siempre que tenía sueño, que quería dormir, o sea, porque tenía alteraciones del sueño, tomaba grivenclamida y que se quedaba dormido con eso, ese hipolisemia, y que esa noche había sucedido que como tenía el día siguiente algo muy importante y quería dormir muy bien, se había tomado dos grivenclamidas, eso pasó, y otro paciente que también había tomado grivenclamida, que no era diabético y nos refirió que lo había hecho queriendo prevenir la diabetes, o sea, hay muchas cosas que pueden pasar, el EKG también es importante, ya hemos dicho por qué, dosar paracetamol si es que el paciente ha tomado, aspirina se puede dosar, y el examen de orina también suele ser importante y a veces pedimos toxicológicos en orina, muy bien, entonces, imagínense que ya llegó el paciente, ya lo evaluamos, dimos dos características clínicas, le sacamos una y nos encontramos con una acidosis metabólica, en las intoxicaciones, la acidosis metabólica usualmente va a ser aniongap elevado, y no son muchas las intoxicaciones que producen esta acidosis metabólica, el aniongap elevado nos indica la presencia de ácidos no volátiles, ¿qué significa un ácido no volátil? un ácido como ustedes ya saben es cualquier sustancia que aumenta la cantidad de hidrógenos en ese medio, o sea, hace que el pH baje, que la solución se vuelva más ácida, y al decir no volátil significa que no puede ser eliminado por la vía respiratoria, por ejemplo, el dióxido de carbono es un ácido volátil, en cambio, esos ácidos no volátiles necesariamente tienen que ser eliminados por los riñones, aquí tenemos, por ejemplo, los cetoácidos, son ácidos no volátiles, que se producen en la cetoacidosis diabética, en la acidosis láctica, el ácido láctico, el metanol, que les decía hace un rato, consumos de tipos de alcohol, etilenglicol, que es un antirefrigerante industrial, que a veces el paciente lo puede consumir pensando que es alcohol, los alicilatos, la aspirina, y el hierro, entonces una intoxicación por hierro, por salicilatos, por etilenglicol, metanol, nos va a dar una acidosis metabólica con anión gap elevado, entonces, miren, todos estos de acá son las causas más frecuentes, más importantes de anión gap elevado, estos de acá, los que hemos subrayado ahorita, pero dice, en ausencia de shock, si no hay shock, no hay acidosis láctica, en ausencia de shock, en ausencia de falla renal, así que la creatinina no está elevada, en ausencia de diabetes, nos olvidamos de la acetoacidosis, si nos olvidamos de estos, el anión gap elevado puede ser indicación de intoxicación, entonces, si descartamos falla renal, shock o diabetes, y el paciente está con acidosis metabólica con anión gap elevado, es muy probable que esté sufriendo una intoxicación, por algún fármaco, medicamento, o sustancia extraña, ya saben cómo se calcula el anión gap, el anión gap es la suma, de los iones positivos, y le restamos, los iones negativos, cloro y bicarbonato, su valor normal debe ser entre 8 a 12, milimoles, o miliequivalentes, por litro, 8 a 12, si sube de 12, estamos hablando de un anión gap elevado, ¿qué sabemos de la descontaminación del tracto gastrointestinal? la idea de descontaminar el tracto gastrointestinal es reducir la absorción de los tóxicos que el paciente puede haber ingerido, siempre, siempre tenemos que tener en cuenta que los beneficios deberían superar los riesgos, los beneficios deben superar los riesgos cuando querramos hacer una descontaminación del tracto gastrointestinal, por ejemplo, la forma más, la forma indicada y más común es inducir al vómito, pero si yo tengo un paciente con trastorno de conciencia, el beneficio de inducir al vómito no es muy alto, más bien hay un riesgo de complicaciones, en un paciente con trastorno de conciencia le induzco al vómito y voy a tener una aspiración, una broncoaspiración, así que tenemos que tener en claro eso, probablemente dice no tenga valor si pasó más de una hora desde la ingestión, el paciente viene y trae a su familiar y te dice, ha tomado, no sé, pues diacepam, ¿cuánto tiempo? ya hace tres o cuatro horas, ya no hay ninguna indicación de hacer descontaminación, o sea, de lavado gástrico, de inducir al vómito o de darle carbono activado, ya pasó más de una hora, esto algunos lo alargan hasta dos horas inclusive, todavía puede haber algo del fármaco en dos horas en el estómago, salvo, o sea, esta hora todavía la podemos ampliar si el fármaco es de liberación lenta, o sea, ese fármaco todavía puede estar liberándose en el intestino, así que podemos actuar, si se trata de anticolinérgicos, que de por sí su acción es retrasar los movimientos intestinales, gastrointestinales, entonces si el paciente ha tomado gran cantidad de anticolinérgicos, ellos mismos están retrasando el movimiento intestinal y el vaciamiento gástrico, así que nos da más tiempo, u otros fármacos que directamente disminuyan la motilidad del tracto gastrointestinal, por ejemplo, la aspirina, si se toma en grandes dosis, también puede ser interesante, sin importar el tiempo, en fármacos que tienen circulación entero hepática, porque sabemos que estos fármacos van a seguir secretándose con la bilis y se van a seguir reabsorbiendo, entonces, el carbono activado, por ejemplo, puede romper esta circulación entero hepática, y sobre todo en fármacos que pueden ser absorbidos, ojo, no dice absorbidos, sino dice absorbidos, por el carbono activado, en esos casos podemos hacer descontaminación del tracto gastrointestinal, en otros casos va a ser un poquito controversial y de repente no indicado, el lavado gástrico que nosotros conocemos a través de una sonda nasogástrica, solo es útil si la droga aún se encuentra en el estómago, si nosotros pensamos que todavía ese fármaco está, o sea, quiere decir que ha pasado menos de una hora, desde que el paciente, o máximo hasta dos horas, desde que el paciente ha ingerido el fármaco, o la droga, usualmente, se hace lavado gástrico, y después se administra carbón activado al paciente, usualmente van de la mano los dos, porque el lavado gástrico lo que intenta es retirar la parte del fármaco, la droga, o el principio activo que está todavía en el estómago, que no ha pasado a los intestinos, y el carbono activado intenta absorber, para que no se absorba en el intestino, la parte o la porción del fármaco que ha pasado ya del estómago hacia los intestinos, entonces esa es la idea, ¿en qué se contraindica el lavado gástrico? cuando el paciente tiene una inadecuada protección de vía aérea, imagínense que es un paciente que tiene algo de trastorno de conciencia, la vía aérea no está protegida, no la hemos intubado, es complicado pasarle una sonda nasogástrica y hacerle lavado gástrico, cuando también no se suele indicar cuando la sustancia ingerida es relativamente segura, por ejemplo una ingesta sola de benzodiazepinas, como les decía es muy común que los pacientes vengan intoxicados por benzodiazepinas, sobre todo los pacientes de psiquiatría, entonces calmar a la familia y explicarle que la ingesta excesiva de benzodiazepinas, muy pocas veces lleva a la muerte, pero si necesita una observación estrecha, entonces en estos pacientes, el lavado gástrico de repente no es muy indicado, ya que la benzodiazepina lo va a tener solo durmiendo y con trastorno de conciencia el paciente, cuando la sustancia es segura en el tracto gastrointestinal, por ejemplo el paciente ha tomado gasolina por error, entonces no va a pasar nada con la gasolina en el tracto gastrointestinal, es muy peligroso más bien que la gasolina llegue a los pulmones, ahí si causa una neumonitis que puede ser severa, entonces preferimos no pasarle una sonda nasogástrica y en el intento de repente le inducimos al vómito y el paciente se aspira los pulmones, así que lo dejamos ahí, y tampoco se indica lavado gástrico cuando el paciente ha consumido corrosivos y cáusticos, o sea cuando ha tomado ácido muriático o cuando ha tomado lejía, porque el esófago y el estómago podrían estar muy delicados, inestables y se pueden producir perforaciones, muy friables, así que cuando el paciente toma ácido o alcalis no hay que hacer lavado gástrico, se le dejan NPO o analgésicos, se le da omeprazol y se evalúa el riesgo de perforación por estas sustancias, pero no se hace lavado gástrico, ¿por qué? porque podríamos perforar el estómago o el esófago. Otra medida que tenemos para intervenir en el tracto gastrointestinal es la inducción del hemesis. Ahora, muchos estudios indican que producir hemesis es tan efectiva como hacer lavado gástrico y que tiene las mismas contraindicaciones definitivamente, o sea, paciente con trastorno de conciencia no se induce al hemesis, paciente que ha consumido por ejemplo lejía, no se induce al hemesis, porque si la lejía ya pasó dañando el esófago y está en el estómago, yo le induzco al hemesis y regresa por el esófago de nuevo, doble vez lo lesiona al esófago, que es tan friable, así que hay que tener cuidado. Ahora, hay que tener en cuenta que en algunos casos sí se puede inducir la hemesis, por ejemplo, si el paciente ha consumido pastillas, sabemos que es posible vomitar las pastillas que no pueden ser extraídas por la sonda. Si el paciente ha consumido una sustancia líquida y podemos usar una sonda nasogástrica, la podemos extraer por ahí, pero una pastilla no pasa a veces por la sonda y demora en disolverse en el estómago, así que si es pastillas podemos indicarle hemesis. El otro problema de la inducción del hemesis es que no nos permite dar carbono activado después de la hemesis. El paciente vomita y todavía queda nauseoso, entonces yo no le voy a dar carbono activado porque le va a vomitar de nuevo, a diferencia del lavado gástrico, en el cual después del lavado le puedo dar un carbono activado. Bueno, de todas maneras, lo más efectivo o lo más recomendado, lo más efectivo estamos viendo que son iguales el lavado y el hemesis, lo más recomendado entre los dos es la inducción del hemesis, porque causa menos trauma, menos manipulación, menos instrumentación. Y lo que se recomienda es el jarabe dicpeca, sobre todo en niños, el hemesis es muy importante. 30 mililitros de este jarabe en adultos y 15 en niños, y el paciente a los pocos minutos está vomitando todo lo que tiene en el estómago. Aquí tenemos al carbono activado. El problema del carbono activado es que es difícil disolverlo en el agua. Los que hemos usado carbono activado sabemos que es como echarle pedazos de hierro al agua, pero todos se juntan y se apelotonan en la superficie, hay que estar moviendo e empujando. El carbono activado es un término genérico que describe una familia de absorbentes, no, ojo, con la de absorbentes, porque se pegan y absorben, carbonáceos altamente cristalinos y una porosidad interna altamente desarrollada. Este carbono activado es muy poroso, ya tiene tanta porosidad que tiene una gran superficie. Es un material que se caracteriza por poseer, dice, una cantidad muy grande de microporos. Los microporos son esos poros menores a un nanómetro de radio. O sea, son pequeñitos microporos en una gran cantidad. A causa de esta alta microporosidad, miren, un solo gramo de carbono activado puede poseer una superficie de 500 metros cuadrados o más. O sea, es una gran superficie, ¿no?, de absorción. Bueno, ya, entonces el carbono activado es importante en muchas intoxicaciones, no en todas, obviamente. En muchas sí es importante. Una dosis estándar de 50 gramos, por ejemplo, de carbono activado, posee una superficie aproximada de unas 20 canchas de fútbol. Es una superficie increíblemente grande, ¿no? Es una sustancia muy importante. Ahora, ojo, el carbono activado es extremadamente peligroso si es aspirado. O sea, si se respiran las vías respiratorias. Así que, en pacientes comatosos, que están polipneicos, hay que tener mucho cuidado con el carbono activado. No vaya a ser que se lo pasamos al estómago y luego se aspira. Usualmente se usan pacientes que están despiertos, conscientes, y que no se les ha inducido al vómito. Se les da a través de una sonda nasogástrica o por vía oral. Pero es muy difícil pasar por vía oral. Otra cosa que tenemos que tener en cuenta del carbono activado es que no absorbe, sobre todo, metales, ¿no? Por ejemplo, hierro, litio y otros metales no suele absorber. Así que si el paciente te dice, o es un papá que viene y te dice que el niño se ha tomado todo el jarabe de hierro, probablemente el carbono activado no va a tener mucha acción. Con los metales no tiene mucha acción. No absorbe tampoco cianuro, tampoco ácidos fuertes y alcalis fuertes. O sea, no se da carbono activado cuando el paciente usa ácido muriático o cuando usa lejía. No absorbe los alcoholes, los destilados de petróleo, el malatión y el DDT. Entonces, para eso de ahí no sirve el carbono activado. Pero sí sirve para otros, ¿no? Por ejemplo, para la benzodiazepina, para los barbitúricos, para los carbamatos, que son muy comunes. Aquí tenemos una pequeña lista del carbono activado cuando se usa en dosis repetidas, cuando sabemos que el fármaco que produce la intoxicación tiene circulación enteropática. Estos de aquí tienen circulación enteropática. Las teofilinas, la carbamacepina. Las teofilinas las usamos en qué? En asma, ¿no? Pacientes con asma a veces están tomando teofilina todos los días. Carbamacepina, ya sabemos, en convulsiones o dolores neuropáticos. El fenobarbital, también un anticonvulsivante. La quirina, que es un antiarrítmico, pero que en altas dosis puede producir arritmias. Y adapsona, que es un fármaco contra la malaria, ¿no? Entonces, estos fármacos de acá tienen circulación enteropática, así que ameritan dosis repetidas de carbono activado para que lo saquen del intestino. Podría ser útil en estos otros fármacos. En antidepresivos tricíclicos, barbitúricos, salicilatos, fenitoína, digoxina, paracuat y ciclosporina. Podría ser útil entonces en estos de acá también en carbono activo. La dosis usualmente debe ser 10 veces la del fármaco implicado. Usualmente, el carbono activado viene en bolsitas de 50 o 100 gramos. Con eso suele ser suficiente, usualmente. Miren, 50 gramos es un montón, ¿no? Imagínense que el paciente se haya tomado, no sé, diacepam. El diacepam viene de 10 miligramos. Un blister entero de 10 miligramos son 5 gramos, ¿no? O, perdón, 10 miligramos por 10 serían 100 miligramos. No llega ni siquiera a un gramo, ¿no? Entonces, una dosis de 50 a 100 usualmente es más que suficiente y sobrepasa la dosis recomendada. El paracetamol o aspirina se suele requerir otra nueva dosis de carbono activado. Una segunda dosis, normalmente por la cantidad de fármaco que el paciente usa. Si es que vamos a usar dosis repetidas de carbono activado, por ejemplo, en medicamentos que tienen circulación entero hepática, podemos usar carbono activado repetidamente. Hay que acompañarlo de lactulosa o de sorbitol para aumentar su paso por el intestino, ¿ya? O sea, para hacer que pase y se haya excretado más rápidamente junto con la sustancia que queremos eliminar. Así que, dosis repetidas acompañarla de un laxante, lactulosa o sorbitol. Muy bien, vamos a esta pregunta. ¿El mecanismo de acción del carbono activado consiste en qué? La A dice, adhesión directa al tóxico a lo largo de todo el intestino. ¿Qué dice? ¿Puede ser o no? Si el fármaco está en el intestino, entonces se puede adherir el carbono activado, ¿no? B, favoreciendo el paso del tóxico desde la circulación sanguínea hacia la luz intestinal, llamado efecto de diálisis gastrointestinal. Y la C dice, bloqueando la reabsorción que se produce en la circulación entero hepática. También, ¿no? ¿Cuál es la respuesta? Los tres anteriores. Así que esas tres cosas hace el carbono activado. Si el fármaco todavía está en el intestino, se une a este y evita que se absorba. Si el fármaco ya está en las células intestinales y está a punto de pasar a la sangre, el carbono activado en algunos casos puede regresarlo hacia el intestino. O sea, el efecto de diálisis gastrointestinal. Y también bloqueando la reabsorción de la circulación entero hepática. La pregunta dos dice, ¿Son sustancias absorbidas por el carbono activado excepto una de ellas? A ver, malatión, isoniazida, ácido acetil salicílico, sulfato ferroso o digoxina. Sulfato ferroso, ¿no? Sulfato ferroso, es un metal. Acá debe ser, no debe ser absorbidas, debe ser atasorbidas con D. Porque la palabra es absorción. Bien, pregunta tres. Dice, luego de la atención inmediata de un niño intoxicado en la emergencia y habiendo identificado la noxa, la primera fase del tratamiento de este es evitar la absorción del tóxico. Y para cumplir con este objetivo debemos practicar el vaciamiento gástrico. El método más efectivo y con menos efectos adversos con este objetivo, ¿cuál es? Jarabedic peca, lavado gástrico, utilización de apomorfina, inducción del vómito o sonda nasogástrica. ¿Cuál? Es un niño. En niños, si ustedes se fijan en las guías, les va a decir Jarabedic peca. Lo recomienda por encima del lavado gástrico, por los inconvenientes de la aspiración en niños, ¿no? Y el trauma que se puede ocasionar o también el riesgo de aspiración. Así que Jarabedic peca. ¿Pero es inducción del vómito? En realidad sí es inducción del vómito, pero la respuesta es más específica, ¿no? Porque inducción del vómito puede implicar meterle un bajalenguas, ¿no? Entonces no es la idea. Bien, vamos a ver un poco del monóxido de carbono. Bueno, miren, la intoxicación por el monóxido de carbono, el monóxido por cierto es el CO, ¿no? El dióxido de carbono es el CO2 y el CO2 es lo que nosotros exhalamos cuando respiramos. En este caso el monóxido de carbono se produce usualmente de la combustión de sustancias orgánicas. Dice aquí, la intoxicación por CO2 ocurre tras la exposición de varias formas de material combustible. O sea, se quema gasolina, se quema madera, cuando se quema gas natural, humo de incendios, etc. El CO2, recordemos, es inoloro e insaboro y también no tiene color. Entonces cuando hay humo de incendio, estamos viendo otras sustancias que provocan el humo y dentro de ese humo está el monóxido de carbono, ¿ya? Pero si nosotros tendríamos, por ejemplo, gas natural que se está quemando, el monóxido de carbono no tiene color, no tiene olor, ni tiene sabor. Así que sería más complicado poder identificarlo, ¿no? Y podemos intoxicarnos rápidamente. Hay que tener en cuenta esto, que el monóxido de carbono se une a la hemoglobina con una afinidad 200 veces mayor a la del oxígeno. O sea que nuestra hemoglobina, que evolutivamente ha sido hecha para transportar oxígeno, se une con más facilidad al monóxido de carbono. Así que el monóxido de carbono que viene de afuera puede terminar por desplazar al oxígeno de las moléculas o de las moléculas de hemoglobina. Entonces cuando esto sucede se forma la carboxiomoglobina. La carboxiomoglobina es la hemoglobina unida a monóxido de carbono. Bueno, esta carboxiomoglobina disminuye la liberación de oxígeno a los tejidos e inhibe a la mitocondria. O sea que no solamente altera la respiración a nivel pulmonar, sino altera la respiración celular porque inhibe a las mitocondrias. E induce a las células a un metabolismo anaerobio. O sea que las células no hagan... Ustedes saben que en el metabolismo de la glucosa, aquí está la glucosa, termina en piruvato, ¿no? Después de la glicólisis. Y si es que hay oxígeno presente, este piruvato entra al ciclo de los ácidos tricarboxílicos o ciclo de Krebs. Se convierte en acetilcoenzima A y entra al ciclo de Krebs. Pero si no hay oxígeno, el piruvato se convierte en qué? En lactato, ¿verdad? Así que... La vía que va a promover el monóxido de carbono es esta vía. Viene de glucosa, piruvato y se va hacia lactato. Porque, como ustedes ya saben y recuerdan, este ciclo de Krebs se produce dentro de la mitocondria en presencia de oxígeno. Así que estamos diciendo que si inhibe la mitocondria y encima disminuye este transporte de oxígeno hacia los tejidos, entonces lo que está induciendo es una glucólisis anaerobia. Un metabolismo anaerobio. No, es por el oxígeno. Sí, sí, inhibe el ciclo de Krebs porque no hay oxígeno. Este es un meme que me gustó. Ahí tienen la hemoglobina, el oxígeno y tiene más afinidad por el monóxido de carbono. Entonces, ¿cuál es la presentación de la intoxicación por monóxido de carbono? Bueno, normalmente se da esto en medios industriales o en medios domésticos. Es bien complicado que se dé al aire libre, salvo que haya un incendio forestal. Entonces, usualmente se da en grupos de personas. O sea, todos los trabajadores de una planta, de un cierto departamento de una fábrica. Entonces, todos caen al hospital con trastorno de conciencia, con estos síntomas. Todos los miembros de una familia. A veces se deja, no sé, pues hay un lugar de combustión por ahí, un tubo de escape, qué sé yo. Y todos los miembros de la familia antitóxica. Entonces, la presentación tiene presentación pulmonar y neurológica. En cuanto a pulmonar, hay disnia e insuficiencia respiratoria. Eso es obvio, ¿no? Si la hemoglobina no está transportando oxígeno, se va a generar gran disnia e insuficiencia respiratoria. Y lo neurológico se puede dividir en iniciales y tardías. Los iniciales son, por ejemplo, cefalea, náuseas, vértigo y vómitos. Lo que pasa a algunas personas cuando, bueno, no sé si ustedes antes han viajado. Antes los buses que viajaban de una ciudad a otra, no sé qué les pasaba, pero gran parte del humo venía hacia adentro, ¿no? Y la gente vomitaba, náuseas, vértigo, vómitos. Todo eso y dolor de cabeza. Cuando la intoxicación es tardía, o sea, ha pasado mucho tiempo y el paciente sigue todavía respirando el monóxido de carbono. Después de esto ya viene la confusión, las alteraciones de la conciencia y las convulsiones. O sea, puede haber edema cerebral por hipoxia, ¿no? Por hipoxia cerebral. Y también hay presentación cardíaca, o sea, también afecta pulmón, cerebro y corazón. Pero que todo es, casi todo es secundario a la hipoxia. Miren, hay precordalgia, dolor de pecho, arritmias e hipotensión. O sea, no hay oxígeno en el cerebro, no hay oxígeno en el corazón. Y esto suele darse, como les digo, en familias, ¿no? Una familia completa llega por esto. Si nos vamos a ver el laboratorio, entonces podemos, en el laboratorio podemos medir los niveles de carboxiomoglobina del paciente. Un nivel menor al 10% puede aparecer inclusive en fumadores, ¿no? Los fumadores suelen tener, sobre todo si son fumadores pesados, que fuman más de 20 cigarrillos al día, por ejemplo. Pueden tener menos del 10% de carboxiomoglobina, un 5, un 4%, ¿no? Nosotros, los no fumadores, ¿no? Solemos tener entre 1 y 2% de carboxiomoglobina máxima. Si el nivel de carboxiomoglobina va entre 20 a 30%, hay síntomas leves. Los que hemos mencionado, ¿no? Náuseas, vómitos, cefalea. Esto es de acá, ¿no? Cefalea, náuseas, vómitos, vértigo. Si el paciente tiene entre 30 y 50% de carboxiomoglobina, los síntomas son moderados a severos. O sea, ya en este caso tenemos además un poco de confusión, por ejemplo, algo de precordalgia. Puede aparecer la disnia. Y con más del 50% puede ser fatal. Más del 50% de carboxiomoglobina el paciente puede fallecer, inclusive. ¿Qué cosa hay en el AGA? Si le tomamos el examen de gases arteriales, vamos a encontrar una acidosis metabólica. Pero ojo, no es una acidosis metabólica aniongap elevado, sino es una acidosis metabólica con aniongap normal. El problema de la acidosis metabólica acá es de otro tipo. Bueno, puede haber un poco de aniongap elevado por el lactato que se va acumulando, ¿no? El PO2, miren, el PO2 es normal. O sea, si le tomamos el AGA, el oxígeno en el AGA, va a salir normal. Va a salir 80, 90, 100 milímetros de mercurio y de oxígeno. Lo que nos va a ayudar es el nivel de carboxiomoglobina y la sospecha clínica. El creatinín fosfoquinasa puede elevarse. Este es un marcador de daño muscular. La pulsoximetría tampoco es de ayuda. O sea, el saturómetro, el pulsoximetría tampoco nos ayuda mucho. Así que tenemos PO2 normal y saturación de oxígeno normal en un paciente que está haciendo acidosis metabólica no explicada, ¿no? Y podemos tener los niveles de carboxiomoglobina así como están indicando acá. Y también un relato, ¿no? Compatible. Toda la familia ha venido con ese trastorno de conciencia. Los niños especialmente más susceptibles, por ejemplo. ¿Cuál es el tratamiento de la intoxicación por monóxido de carbono? Lo primero es retirar al paciente del lugar de la exposición. Obviamente. Lo primero es sacarlo de donde está. Y en segundo lugar, darle oxígeno al 100%. Una mascarilla de oxígeno y al 100% para intentar recuperar la llegada de oxígeno a los tejidos. En casos muy severos puede ser necesario el oxígeno hiperbárico. La cámara hiperbárica que se usa para otros motivos también puede ser útil en estos casos. Miren cuál es la vida media del monóxido de carbono. Por eso es que damos oxígeno. Si al paciente lo dejamos respirando aire ambiental, FIO2 de 21%, la vida media del monóxido de carbono es de 4 a 6 horas. Entonces en 4 a 6 horas todavía va a permanecer dentro del organismo del paciente. Si le damos oxígeno al 100% con una máscara, este monóxido de carbono va a permanecer como vida media 60 minutos. Vida media. Y en oxígeno hiperbárico solo 20 minutos. Así que la idea es desplazar al monóxido de carbono de la hemoglobina y reemplazarlo por oxígeno. El término vida media ya saben ustedes que significa la disminución en la mitad de lo que existe. O sea, es decir, si respira oxígeno al 21% entre 4 y 6 horas va a desaparecer la mitad del CO2 y otras 4 a 6 horas la mitad de lo anterior. Aquí es 60 minutos y aquí en oxígeno hiperbárico es 20 minutos. Así que el tratamiento cuando les pregunten de intoxicación por monóxido de carbono es oxígeno al 100% o si es grave oxígeno hiperbárico. Pregunta 4. Dice, consulta a la guardia un grupo familiar. Los 5 integrantes presentan taquicardia y estado nauseoso. Los padres presentan además cefalea y vómitos alimenticios. Y los 3 niños convulsiones. Este tipo de preguntas son típicas de la intoxicación por monóxido de carbono. Toda la familia se intoxica y los niños son los más susceptibles a presentar los síntomas más severos. Entonces, padres, náusea, vómito, taquicardia y los niños convulsiones. Entonces, su impresión diagnóstica ¿cuál es? Intoxicación por plomo, por monóxido de carbono, anticolinérgicos, salicilatos o acetaminofén. Para que todos estén intoxicados, usualmente es respiratorio, ¿no? Monóxido de carbono. Tratamiento oxígeno, ya saben. Esta pregunta también es clásica. El tratamiento de la inhalación de monóxido de carbono es oxígeno suplementario, ¿no? Oxígeno suplementario. Al 100% debe ser posible. Bien, pregunta 6. Dice, consulta a la guardia un grupo familiar. Los 3 integrantes de la familia, mamá, papá, hijos, los 3 presentan taquicardia y estado nauseoso. La madre presenta además cefalea y vómitos alimenticios. Y el niño, convulsiones. Igual que una de las preguntas anteriores y una pregunta bastante típica. Su impresión diagnóstica sería intoxicación por monóxido de carbono, ¿no? ¿Cómo sería la intoxicación por estafilococo? Imagínense que han comido... No, para decir estafilococo nos tendrían que poner en el... Claro, que han comido algo guardado, por ejemplo, o han comido de la calle. Han comprado algo. Y cuando es intoxicación por estafilococo es básicamente por la toxina estafilococica, ¿no? Entonces, no tanto por el estafilococo. Entonces, les pueden poner acá que han comido una comida bien cocida. Entonces, ustedes saben que la toxina estafilococica es termoestable. Pero no llegan a las convulsiones, ¿verdad? No hay convulsiones. Puede ser diarrea, náuseas y vómitos, ¿ya? Y deshidratación. Bueno, botulismo. Imagínense, estarían todos con flacidez, ¿no? En músculos, botulismo. Y les dirían, es una familia que ha consumido un pote de miel que ha estado guardado años, digamos, ¿no? Un pote de miel. Toxina botulínica. Anticolinérgicos, todavía no hemos visto. Vamos a ver más adelante cómo es el síndrome colinérgico y el anticolinérgico. Pero usualmente no son todos, sino es un miembro de la familia, ¿no? O los niños por ahí nada más. Y alcohol etílico, bien complicado que todos hayan tomado alcohol etílico, ¿no? Que hayan brindado con vino. O con algún tipo de alcohol. Muy bien, entonces, aquí vamos a ver colinérgicos y anticolinérgicos. Y cómo los podemos reconocer. Cuando nosotros hablamos de la estimulación del sistema nervioso autónomo, tenemos que distinguir estos dos, digamos, dos partes o dos estructuras del sistema nervioso autónomo. El sistema nervioso simpático y el parasimpático. El simpático también se llama adrenérgico y el parasimpático colinérgico. Y estos nombres lo adquieren del neurotransmisor final. Neurotransmisor final. Ustedes saben que todos estos dos sistemas tienen una neurona que sale del sistema nervioso central. Puede ser el cerebro o la médula espinal, ¿no? Del sistema nervioso central sale. Y siempre hay una sinapsis. Ya en alguna parte hay una sinapsis con una segunda neurona. Y esta segunda neurona es la efectora. La que lleva por fin el efecto que se desea a los órganos diana, ¿no? O órganos en los que está inervando y a los que queremos que eso ocasiona el efecto. Entonces, esta de acá es la primera neurona del sistema autónomo. Y esta de acá es la segunda neurona del sistema autónomo. Ya. Como ustedes ven, ahí existe una sinapsis inicial, ¿no? En esa sinapsis, en esta sinapsis de acá, en esta, el neurotransmisor siempre es la cetilcolina. ¿Ya? Siempre es la cetilcolina. En ambos. Tanto en simpático como en parasimpático, el neurotransmisor es la cetilcolina. ¿Dónde varía entonces el, digamos, la palabra cetilcolinérgico es acá? Acá. En esta zona, en la zona efectora, en la sinapsis con el órgano efector. Si es que es simpático, ¿no? El, el, el nervio este, este nervio periférico, este nervio autónomo, si es simpático va a secretar, ¿qué cosa? Noradrenalina. ¿Verdad? Y si es que es parasimpático, va a secretar acetilcolina. ACH. ¿No? Lo mismo que la anterior, acetilcolina. Entonces, por eso se llama colinérgico, porque es secreta acetilcolina y adrenérgico, porque es secreta noradrenalina. Con algunas excepciones, ¿no? Hay, por ejemplo, la piel o algunas glándulas que tienen una excepción. Pero en líneas generales es así. Muy bien, entonces el sistema nervioso simpático o adrenérgico es aquel que nos prepara para huir o luchar. ¿No? Si ahorita por la ventana se mete un, no hay acá animales salvajes, pero se mete un tigre, un león, Entonces, todo se nos activa el sistema nervioso simpático, porque tenemos dos alternativas. Salir corriendo o enfrentarnos, ¿no? O luchar. Entonces, los que van a ir hoy en la tarde a la marcha o van a salir corriendo o van a querer pelear. Entonces van a tener el sistema simpático a full. Ya, igual si estamos en un avión, si acá hay un terremoto o lo que sea, Todo lo que genere miedo y tomar la decisión de luchar o huir es activación del sistema simpático. Entonces, si nosotros queremos huir, ahorita hay un terremoto, se corta la luz, se acortan las comunicaciones. Imagínense, es de noche o es de tarde, no bien tarde, seis y media de la tarde. Entonces, para nosotros poder luchar o huir, necesitamos mirar mejor lo que está ahí afuera, ¿no? Mirar los lugares donde nos vamos a tropezar, todo. Entonces, ¿qué pasa con las pupilas? Se tienen que dilatar para que entre más luz, ¿no? Entonces, hay midriasis, ¿no? En los ojos, la pupila se dilata para que entre luz. Luego, si tenemos que huir, nuestras mucosas van a secarse, ¿no? Porque no vamos a estar emitiendo saliva, ¿no? Se queda de mucosa. Los bronquios también, las secreciones de los bronquios se secan, ¿no? Para poder respirar mejor. El corazón empieza a latir más rápido y más fuerte, porque necesitamos llevarle sangre a los músculos para luchar o huir, ¿verdad? Si hay taquicardia y también aumento de la fuerza de contracción. Recuerden, noradrenalina, ¿no? Cuando dicen, toda la adrenalina, ¿no? Voy a la montaña rusa, etc. Broncodilatación porque necesitamos respirar mejor y ventilar mejor, ¿no? Eliminar el CO2 y también tomar más oxígeno para poder hacer esta función. Y, bueno, obviamente temblores, ¿no? Todo el mundo hemos experimentado algún grado de ansiedad alguna vez y temblamos, ¿no? Entonces, todo esto es adrenérgico. Entonces, el adrenérgico se activa cuando tenemos que luchar o huir. El parasimpático colinérgico, ¿cuándo se activa? Se activa cuando estamos en reposo, ¿no? O sea, no tenemos necesidad de huir ni de luchar, sino que estamos en reposo, previo a dormir. Un ejemplo de esto es el estado posprandial, después de comer. Ahora, comemos y estamos tranquilos. O si no, cuando nos vamos a leer, ¿no? Nos encerramos en nuestro cuarto y nos ponemos a leer. En esas dos situaciones se activa el parasimpático. ¿Qué pasa con el ojo? Con la pupila se achica, ¿no? Hay miosis. Y también hay acomodación del cristalino. El cristalino se acomoda para poder ver de cerca. Miosis más acomodación del cristalino. Entonces dijimos, estamos leyendo, así que se acomoda el cristalino. Puede haber aumento de secreciones. Bradicardia. En los que son asmáticos puede generar broncoespasmo. Y si esto se activa demasiado, da fasciculación. O sea, usualmente el parasimpático no se activa mucho, ¿no? Su activación es más leve, pero si se activa demasiado, da todo esto que vemos. ¿Dónde vemos este colinérgico, por ejemplo? Una intoxicación por órganos fosforados, ¿no? Cuando se intoxica el paciente por órganos fosforados, vemos la pupila chiquita. El paciente viene con aumento de secreciones. Ustedes han visto broncorrea. Le ponen el estetoscopio en el tórax y roncantes por todos lados. El corazón late lento. Hay broncoespasmos. Y hay fasciculación de los músculos solitos. Están que se contraen, ¿no? De manera desorganizada. Entonces, eso es el sistema nervioso simpático y el parasimpático. Aquí también se produce, por ejemplo, la eliminación de la orina, ¿no? El aumento de la fuerza del músculo detrusor. Del detrusor de la vejiga. Muy bien, esto de acá es un gráfico que nos muestra cómo es que la acetilcolina ejerce su función. Bueno, en general, en toda la sinapsis ocurre esto, ¿no? Aparece un potencial de acción que es un cambio de voltaje en la membrana de la neurona que viaja a través de la neurona hacia la terminal axónica. Hay ingreso de calcio. Y siempre que hay ingreso de calcio, estas vesículas que están aquí guardaditas, ¿no? Junto con el citoesqueleto se mueven y son vertidas hacia la zona, hacia el espacio sináptico. Aquí estamos viendo que la acetilcolina, son estas bolitas, actúa sobre su receptor. Pero, esto es importante, presten atención. La acetilcolina no tiene un mecanismo de recaptación muy eficaz. O sea, no es recaptado de nuevo eficazmente hacia el interior de la neurona presináptica. Sino que su principal mecanismo para que no actúe eternamente acá es que es escindido, es roto en dos porciones. ¿Por quién? Por este que voy a señalar y voy a remarcar muy bien y no vamos a olvidarnos. La acetilcolinesterasa. Este es importantísimo, ¿no? Entonces, la acetilcolinesterasa es importante porque rompe a estas moléculas de acetilcolina y lo convierte en colina más acetato. Entonces, acetilcoenzima más colina. Y esto de acá se puede volver a formar en acetilcolina, pero esto es importantísimo. ¿Por qué es importantísimo? Porque las drogas o las toxinas llamadas carbamatos u órganos fosforados inhiben esta acetilcolinesterasa. O sea, hacen que esta no funcione. Aniquilan esta función. Entonces, si no hay función de la acetilcolinesterasa, ¿qué tenemos? Vemos que la acetilcolina está aquí y se queda aquí trabajando y vuelve a activar una y otra vez este receptor con mucha fuerza, ¿no? Y se produce el síndrome colinérgico porque la acetilcolina está ejerciendo toda su función. Entonces, eso es lo que hacen los órganos fosforados y los carbamatos. Inhiben esta acetilcolinesterasa. Miren, en este gráfico que hemos estado viendo, vemos la acetilcolina en su receptor. Y ahora vamos a ver ese receptor, ¿qué hace? Aquí está la acetilcolina de nuevo en su receptor, la parte que continúa de ese gráfico, la parte de abajo. Y miren, tiene diferentes receptores. En la célula muscular lisa, en los marcapasos del corazón y en las células secretoras. En la célula muscular lisa, aumenta el calcio dentro de las células y aumenta el tono. O sea, que empiezan a moverse con más fuerza y más rápido las células musculares lisas. Es por eso que el paciente que está en un síndrome colinérgico, o sea, que tiene un bloqueo de la acetilcolinesterasa por carbamatos o por órganos fosforados, presenta gran movimiento intestinal. Ustedes le escuchan el estómago y una gran cantidad de ruidos intestinales y con diarrea, inclusive, el paciente. En el corazón, actúa sobre los receptores M2, aquí son M3, M3 y en el corazón M2. Entonces, activa los canales de potasio, disminuye la despolarización diastólica, disminuye la frecuencia cardíaca. Ya disminuye la frecuencia cardíaca. Entonces, eso es lo que hace bradicardia. En el tiempo va haciendo más ancho esto de acá, miren, ve, el rojo. Entonces, la condición de control ven ustedes aquí en azul, el marcapaso cardíaco, esta es la despolarización, se despolariza automáticamente y luego se produce la despolarización de todo el músculo cardíaco y luego la repolarización y de nuevo una nueva despolarización automática del nodo sinoauricular o del nodo aurículo ventricular, puede ser cualquiera de los dos. Pero miren ustedes, cuando el paciente está con el síndrome colinérgico, esta despolarización automática de los marcapasos del corazón es más lenta, ¿no? Así que, se produce normalmente la despolarización muscular, pero una vez que se ha repolarizado para que se vuelva a despolarizar el nodo sinusal o el nodo aurículo ventricular es más lento esta subida. Así que, hay una bradicardia. ¿Y qué pasa en las células secretoras? La fosfolipasa aumenta la fosfolipasa, aumenta el calcio igual que acá y aumenta la secreción de las células. Así que, el síndrome anticolinérgico se caracteriza por aumento de secreciones bronquiales, digestivas, o sea, respiratorias y digestivas y saliva también en la boca, ¿no? De ahí se acuerdan que las abuelitas siempre nos decían que el perro que le han dado veneno está con espuma por la boca, está hipersalivando, ¿no? Y las personas que se envenenan también por órganos fosforados o carbamatos, hipersalivan. Tienen bradicardia y tienen aumento del músculo liso, movimiento muscular liso. Ya, tanto de los intestinos como también hay contracción del músculo liso de los bronquios. Bien, aquí tenemos, este es el acetilcolinesterasa, este de acá, ¿no? Lo normal que sucede acá vemos el acetilcolina más el acetilcolinesterasa, desacetilación de la acetilcolina, ¿no? A la acetilcolina le quitan el grupo acetilo. Y este grupo acetilo dentro de las neuronas regresa para volver a formar acetilcolina. En cambio, aquí tenemos dos fármacos, la neostigmina y el parausón o paratión, ¿ya? Este de acá arriba es un carbamato. Ambos producen el síndrome colinérgico, pero este de acá es un carbamato y este de acá es un órgano fosforado, ¿no? ¿Cuál es la diferencia entre un carbamato y un órgano fosforado? Es el tipo de inhibición del acetilcolinesterasa. En el caso del carbamato, por ejemplo, la neostigmina que se usa en, ¿en qué enfermedad se puede usar? Miastenia, ¿no? Miastenia. Se une al acetilcolinesterasa, pero de manera reversible. Así que dura horas nada más. Puede ser, puede ser liberada a partir del acetilcolinesterasa. En cambio, los órganos fosforados se unen al acetilcolinesterasa y se unen para siempre. No es reversible su, no se pueden disociar. Así que, la desfosforilación, una vez que ha sido fosforilado, acá está, a esta acetilcolinesterasa se le une este grupo fósforo de acá. Ahí está fosforilado. Es imposible la desfosforilización. En cambio, arriba, ese carbamato que le da su grupo carbaminol, se descarbamina en horas. Esa es la diferencia entre carbamatos y órganos fosforados. Los carbamatos tienen una unión reversible a la acetilcolinesterasa y los órganos fosforados tienen una unión irreversible. Entonces, ¿cuál es la idea del tratamiento? En el tratamiento por carbamatos, que están arriba, la idea es esperar a que la acetilcolina se restablezca sola. Mientras esperamos, le damos atropina al paciente para vencer todos los síntomas del síndrome colinérgico y esperamos a que se vuelva a activar esta acetilcolinesterasa. En cambio, en el uso de órganos fosforados no podemos esperar eso, ya que nunca se va a reactivar esta acetilcolinesterasa, sino solamente cuando se fabrica nueva acetilcolinesterasa. Entonces, eso hay que tener en cuenta. Felizmente, los órganos fosforados en la ciudad no se venden. Solamente se venden en el medio industrial o en el medio agrario. Así que, en la ciudad lo más común es que tengamos intoxicación por carbamatos. Cuando se toman algunos raticidas, algunos insecticidas de casa, son carbamatos. Y es más, hoy en día los raticidas que se venden en los centros comerciales, ustedes pueden ir a Plaza Bea o Honga Metro, no tienen ni carbamato ni órganos fosforados, sino que los raticidas hoy en día tienen warfarina. La forma como matan a las ratitas es con warfarina. Esto es importante para que nosotros podamos reconocer. Habíamos dicho que cuando se activa el sistema nervioso simpático hay midriasis, y cuando se activa el sistema nervioso parasimpático hay miosis. Pero la pupila tiene dos músculos. Uno que es circular, llamado músculo circular, y otro músculo que es irradiado, que es llamado músculo radiado. Sus nombres son fáciles. Nuestra pupila normal está acá. Ahorita nosotros que estamos recibiendo las clases, estamos acá con una pupila intermedia, en la cual hay cierta contracción del músculo radiado, y también cierta contracción y tono del músculo circular. Cuando a nosotros nos llega una luz intensa, se cierra el músculo circular. Se cierra el músculo circular y disminuye la entrada de luz. Esto es una acción parasimpática. O sea, el parasimpático estimula el cierre del músculo circular. De ahí decíamos que cuando se activa el sistema nervioso parasimpático hay miosis. Y en cambio, cuando hay poca luz y tenemos que huir o pelear, se abre nuestra pupila y lo que pasa es que se dilata, porque el que se está contrayendo es el músculo radiado. El músculo radiado tiene control simpático. Entonces la pupila no tiene doble inervación necesariamente, sino que tiene dos músculos y cada músculo tiene una inervación diferente. El músculo circular tiene inervación parasimpática y obviamente se cierra cuando se activa el parasimpático. Y el músculo radiado tiene inervación simpática y se abre, se contrae también, cuando se activa el sistema nervioso simpático. Decíamos que aquí, además de la contracción del iris por el parasimpático, también ocurre la acomodación del cristalino. En cambio, acá no se acomoda. Imaginen ustedes, si tienen que luchar o correr o escapar, no necesitan mucho la visión de cerquita, sino necesitan la visión más grande, más panorámica y con más ingreso de luz. En cambio, si ustedes van a leer, acá en este lado, el parasimpático, van a estudiar su letra, no sé, pues van a leer, resolver banco de preguntas, necesitan enfocar bien las letras, así que además de contracción de la pupila, hay acomodación del cristalino. Y ese es el resumen de la respuesta a la activación simpática. Entonces, ahí estamos nosotros, en un periodo de lucha o de huida, aumenta la alerta del sistema nervioso central, uno está despierto, no se duerme, cuando hay mucha descarga adrenérgica, a uno le puede pasar esto. Hace dos sábados nos fuimos con unos amigos a la Costa Verde y saltamos de 70 metros, hay una grúa ahí, que sube 70 metros y saltas con un arnés tipo puente, y en la noche no podíamos dormir. O sea, miren cómo el cerebro no está activado, está activadazo. También, huida o pelea, dilatación pupilar. Saliva, poquita saliva, viscosa, se dilatan los bronquios para que haya mejor oxigenación, la piel puede aumentar la transpiración, pero aumenta la frecuencia cardíaca, la fuerza cardíaca y la presión arterial. Aumenta la lipólisis de los tejidos grasos para tener más energía para los músculos. Aumenta la glucogenólisis y la liberación de glucosa del hígado, también para tener más glucosa disponible para el cerebro y para los músculos. Aumenta el tono del esfínter, o sea que se cierra la vejiga y se relaja el detrusor, cosa que no estamos misionando. Si queremos huir o escapar, no vamos a estar pensando en ir al baño a misionar. Disminuye la peristalsis en el tracto gastrointestinal, aumenta el tono de los esfínteres y disminuye el flujo sanguíneo porque se redistribuye desde dentro del abdomen hacia los músculos. Y el músculo esquelético aumenta su flujo sanguíneo y aumenta su glucogenólisis. Y así todo esto nos prepara para huir o pelear. Y esta es la respuesta parasimpática, el resumen de la respuesta parasimpática. Los ojos se acomodan para la visión de cerca, así que hay miosis, cierre la pupila, ya saben por el músculo circular, contracción del músculo circular y acomodación. La saliva puede ser copiosa y más líquida, no es tan espesa. Ahí puede haber broncoconstricción y aumento de secreciones, más importante en los pacientes que ya tienen asma. Y en cuanto al corazón, disminuye la frecuencia cardíaca y disminuye la presión sanguínea. Aumenta las secreciones del gastrointestinal, aumenta la peristalsis, disminuye los tonos y podemos ir al baño a defecar. Podemos ir al baño a misionar también. Entonces el sistema parasimpático nos produce defecación, micción, aumenta también el flujo sanguíneo para poder absorber nuestros alimentos. Este es el corazón y cuál es la idea de esta lámina es presentar esto de acá. El sistema nervioso simpático inerva todo, puede tener acción sobre todo el músculo cardíaco, el simpático. O sea, puede aumentar la frecuencia, la fuerza. En cambio, el sistema nervioso parasimpático a través del nervio vago solamente inerva casi exclusivamente los dos nodos del corazón más importantes. Inerva el nodo sinusal e inerva el nodo aurículo ventricular. De tal manera que la activación del sistema nervioso parasimpático excesiva, una estimulación excesiva, inhibe al nodo sinusal e inhibe al nodo aurículo ventricular. O sea, si el nervio vago descarga con mucha fuerza, inhibe a los dos, al nodo sinusal y al aurículo ventricular. De ahí que ustedes saben que cuando hay un reflejo vagal muy intenso, se inhiben los dos y el paciente hace una bradicardia muy severa y se desmaya. Es un reflejo vasovagal o reflejo vagal intenso. Eso también nos explica que el paciente que está intoxicado por carbamatos u órganos fosforados, en el cual el sistema nervioso parasimpático está libre, está trabajando con mucha fuerza, tiene bradicardia. Por estos dos de acá, se inhibe a los dos marcapasos naturales del corazón. Hay bradicardia. Bueno, esto es un resumen de lo que hemos dicho. Ya habíamos visto, ya lo vamos a mencionar mucho. Ya sabemos nada más qué ocurre en los efectos del parasimpático. Aquí está el efecto del parasimpático, ya sabemos. Pero este gráfico nos lleva también al fármaco que se suele usar en la intoxicación por carbamatos, que es la atropina. Aquí tenemos a la atropina. La atropina es un producto de esta planta, de la atropa belladona. Es un producto. Así que en personas que viven en el campo, algunos niños pueden encontrar esta atropa belladona o similares a esto, y jugando, prepararse un té de esto, tomarse y llegar con síntomas y signos de intoxicación por carbamato o de un síndrome colinérgico. Entonces, ya hemos visto nosotros que en el sistema nervioso parasimpático, la acetilcolina, este de acá, es el neurotransmisor, y aquí abajo tenemos a su receptor. Hacía todo esto de acá. Ya hemos visto todo lo que hacíamos. Entonces, vemos que la atropina, por lo tanto, bloquea esta acción. La atropina bloquea la acción de la acetilcolina en el receptor Muscarini. Así que, hace todo lo contrario. Aquí tenemos, por ejemplo, lo que está con rayita roja es con la acción de la atropina y lo que está sin rayita roja es el síndrome colinérgico. Por ejemplo, pupila pequeña, ¿no? Cuando se activa el parasimpático o síndrome colinérgico, hay pupila pequeña. Con la acción de la atropina, hay pupila dilatada. ¿Qué más? Bloquea, perdón, produce aumento de la frecuencia cardíaca y aumento de la conducción. ¿Por qué? Disminuye la acción del nervio vago, ¿no? O sea, disminuye la acción del sistema nervioso parasimpático. Aumenta el flujo sanguíneo para incrementar la disipación del calor. En los bronquios, ¿qué hace? Trabaja, disminuye la secreción bronquial y disminuye la bronco... o aumenta la broncodilatación, ¿no? Disminuye la secreción bronquial y aumenta la broncodilatación. Y hace todo lo contrario en el sistema digestivo que habíamos visto. La estimulación parasimpática hace que el paciente esté con diarrea, con aumento de secreciones. En cambio, acá lo seca, ¿no? Seca todas las secreciones la atropina. ¿Ya? Así que... Cuando le damos atropina a un paciente que se intoxicó por carbamatos, hacemos todo eso. Hacemos dilatación pupilar, aumento de la frecuencia cardíaca, broncodilatación y disminución de las secreciones gastrointestinales. Hoy en día se da la atropina, ¿hasta cuándo? Hasta más o menos valorar la función pupilar, ¿no? O sea, el tamaño pupilar cuando crece la pupila, por ahí más o menos estamos parando la atropinización del paciente. Antes los médicos antiguos, ¿no? Decían, hasta ahora nos repiten a manera de broma ya, que ellos daban atropina hasta que al paciente lo tengan de tres características del paciente, ¿no? Se ponga rojo como un tomate, o sea, miren, aumento de... de... de cómo se llama, de circulación en la piel, rojo como un tomate. ¿Qué más decían? Seco como un cartón, o sea, que se sequen todas estas secreciones, incluyendo la boca, la lengua súper seca. Y loco como una cabra, decían, ¿no? O sea, el exceso de uso de atropina también al paciente le da alucinaciones, ¿no? Ya no llegamos a eso hoy en día. Pero eso es lo que puede ocasionar más bien una intoxicación por atropina. Te puede poner seco como un cartón, rojo como un tomate, y loco como una cabra, ¿no? Entonces, unos niños que han encontrado, imagínense ustedes por ahí unas plantas y han hecho un té, o se han jugado, han jugado a la cocinita, y se han tomado atropina o parecidos similares a la atropina. ¿Cómo van a llegar? Van a llegar rojos, van a llegar con alucinaciones, ¿no? Van a llegar con las mucosas secas, ¿no? Y con la frecuencia cardíaca muy alta. ¿Y la pupila cómo va a estar? Dilatada, ¿no? Con pupilas dilatadas. Entonces, ese síndrome, ¿cómo se llamaría? Anticolinérgico, ¿no? Entonces, tenemos dos síndromes acá. Síndrome colinérgico, donde se libera el sistema nervioso parasimpático, que principalmente es producido por carbamatos, ¿no? Carbamatos u órganos fosforados, cualquiera de los dos. Y la forma como lo producen es el bloqueo de la enzima acetilcolinesterasa, ¿no? Acetilcolinesterasa, ¿no? bloquean esta enzima, y así hacen que el que el sistema nervioso parasimpático esté sobreestimulado. Y por otro lado, tenemos el otro síndrome, que es el síndrome anticolinérgico, ¿no? Anticolinérgico. que está ocasionado por la atropina o similares a la atropina. Y se suele dar cuando le damos tratamiento con atropina al paciente o cuando un paciente consume atropina de afuera, ¿no? el consumo de estos de estos plantas. ¿Ya? Y se da justamente por bloqueo, ¿no? Un bloqueo por medio de la atropina del sistema nervioso parasimpático. Por eso es anticolinérgico. Entonces le deja básicamente al sistema nervioso simpático que actúe a su ancha, ¿no? A sus anchas y a su libre albedrío. Muy bien, ya tenemos esto de acá. Simplemente para repasar, ya lo hemos conversado hace un ratito en la diapositiva anterior. Síndrome colinérgico, activación del sistema nervioso parasimpático. ¿Qué cosa tenemos? Bradicardia, taquibnia, hipotermia, manifestaciones clínicas, el paciente está sudando, tiene diarrea, tiene salivación, broncoespasmo, broncorrea, confusión, pupilas, chiquitas, miosis y visión borrosa. Acá está, ve todo el sistema nervioso parasimpático trabajando en su máxima expresión. Agentes causales, insecticidas, órganos fosforados, insecticidas carbamatos, armas químicas, pilocarpina, por ejemplo, en el caso de uso de fármacos, y algunas setas, lamantina, musquia, etcétera, las setas que pueden tener carbamatos. El antídoto, la atropina, si es que son carbamatos, o la pralidoxima, si es que es órgano fosforado. Aquí está más o menos al revés esto. Para carbamatos usamos la atropina y para órgano fosforado usamos la pralidoxima. La idea de la pralidoxima no es hacer que el órgano fosforado se libere a la acetilcolina, porque es imposible, sino la idea de la pralidoxima es fomentar la generación de nuevas acetilcolinas, formar nuevas acetilcolinas. Por otro lado, tenemos el síndrome anticolinérgico, que da todo lo contrario, taquicardia, taquimia, hipertermia, retención urinaria, piel seca, disminución del peristaltismo intestinal, delirio, rojo se pone el paciente, rubor facial y midriasis. ¿Quiénes lo producen? Hemos dicho que el más, hasta ahora el que hemos mencionado es la atropina, la atropina, pero miren, lo pueden producir otros, los antidepresivos tricíclicos, los antihistamínicos, en exceso, obviamente, antiporkinsonianos, antipsicóticos, el bromuro dipratropio, en exceso, que es un anticolinérgico. Otro anticolinérgico que conocemos nosotros, la iosina, también es anticolinérgico, ¿no? Iosina también es anticolinérgico. ¿Para qué usamos la iosina? Para disminuir las, el peristaltismo intestinal, ¿verdad? O el peristaltismo de los órganos, huecos, abdominales, miren, disminución del peristaltismo intestinal, ¿no? Si alguna vez le han puesto iosina endovenosa a un paciente, viene después de que le ponen, doctor, estoy viendo borroso. Claro, estás viendo borroso. ¿Por qué estás viendo borroso? Porque hay, este, midriasis, ¿no? Y, y poca acomodación del cristalino, así que, estás viendo borroso, ¿no? El antídoto, ¿cuál sería? Darle un carbamato, ¿no? Fisostigmina, ¿eh? O sea, uno contra el otro, ¿no? Colinérgicos, ya sabemos que son fosforados o carbamatos, su forma de acción, la inhibición de la cetilcolinesterasa, dan el síndrome colinérgico, y se debe iniciar primero con la descontaminación del paciente, no solamente descontaminación digestiva. Imagínense que es un paciente que ha estado fumigando, y llega con este síndrome colinérgico, tenemos que quitarle la ropa, porque en la ropa está impregnado, y bañarlo al paciente, porque se puede quedar en la piel, y es absorbido por la piel también. Así que, se debe iniciar la descontaminación del antídoto de satropina. Podemos hacer uso del lavado gástrico, ¿no? Y después darle carbón activado. Pregunta 7. Paciente de 30 años, ingresa lúcido, orientado en tiempo y espacio, tiene las pupilas mióticas, o sea, chiquitas, ¿no? Presión arterial de 110, 70, bradicárdico, miren, pupilas pequeñas, bradicardia, vómitos, diarrea, es un síndrome colinérgico, ¿no? Pupilas pequeñas, bradicardia, diarrea, vómitos. Familiares refieren ingesta de sustancia líquida blanquecina, sin aportar otros datos, hace aproximadamente dos horas. ¿Cuál es el diagnóstico presuntivo? Intoxicación alimentar, intoxicación por plaguicida, fosforados, paracetamol, etílica o AINES. De los que están acá, fosforados, ¿no? Plaguicidas fosforados. Podrían ser también carbamatos, ¿no? Que la clínica es igual, es igualita, carbamatos o fosforados. 8. ¿Cuál es el antídoto específico frente a una intoxicación con órganos fosforados? Órganos fosforados, no dice carbamatos, pralidoxima, ¿verdad? Si le diría carbamatos y atropina, es pralidoxima. Señale la opción verdadera. A dice, en la intoxicación por hierro, el que elante a utilizar es la de feroxamina. Esto es... cierto, ¿no? Vamos adentrándonos en otras ya. En la intoxicación por hierro se usa de feroxamina, ¿ya? Y se puede usar la de feroxamina cuando el paciente o ha ingerido hierro, o por ejemplo, también se usa en pacientes que tienen transfusiones a repetición de glóbulos rojos, en los cuales se acumula el hierro. B. En la intoxicación aguda por monóxido de carbono, hay una relación lineal entre el cuadro clínico y la concentración de carboxiomoglobina. Lineal. No hay una relación lineal, ¿ya? Porque hemos dicho que los niños se afectan más que los adultos con menores concentraciones, ¿no? O sea, la relación no es lineal definitivamente. C. Los plaguicidas carbamatos atraviesan la barrera hematoencefálica. ¿Cierto esto? D. En la intoxicación por cianuro, el tratamiento de lesiones azul de metileno. ¿No? Aguanta. La verdadera, dicen, ¿no? Mira, acá nos dan la A, ¿ya? En la intoxicación por hierro, el que elante utilizar es la de feroxamina. Vamos a ir viendo esto poco a poco. Está bien. 10. Paciente de 14 años de edad que consulta a las 5 de la mañana en la guardia de un hospital por presentar cuadro de excitación, alucinaciones, midriasis, piel seca y caliente, retención urinaria. ¿Qué síndrome? Anticolinérgico, ¿no? Está loco como una cabra, rojo como un tomate, seco como... y encima debe tener taquicardia también. Bien, al examen físico presentó taquicardia, ahí está, la presión arterial está normal, la frecuencia respiratoria en 18 y disminución de ruidos hidroaéreos. Usted piensa en un síndrome anticolinérgico. 11. Niña de 3 años con abundante movilización de secreciones bronquiales, diaforesis ni somnolencia, sin respuesta a repetidas nebulizaciones con beta-2 agonista y bromuro dipratropio. Al examen las pupilas están mióticas, pequeñitas. Y hay fasciculaciones musculares. ¿Qué síndrome es este? Síndrome colinérgico, ¿no? Entonces, síndrome colinérgico se da por... Intoxicación por inhibidor de colinesterasa, ¿verdad? Intoxicación por inhibidor de colinesterasa. Así que las nebulizaciones que le están dando no van a funcionar, ¿verdad? Tienen que darle, ¿qué cosa? Atropina probablemente, ¿no? 12. 4 niñas preescolares que habían ingerido un licuado de hierbas y flores mientras jugaban con una licuadora, ¿ya? Fueron llevadas a emergencia con irritabilidad, resecamiento de piel y mucosas. Alucinaciones. En el examen físico se encontró piel roja y midriasis bilateral. Síndrome anticolinérgico, ¿no? El diagnóstico más probable es intoxicación, ¿por qué? Atropínicos. Y no es poco frecuente, ¿ah? No es poco frecuente. En los parques usualmente no hay. Pero si ustedes salen de la ciudad en las plantas que crecen así de manera libre, hay varias que tienen atropina, varias plantas, ¿no? Que tienen sus pequeñas semillitas que pueden tener atropina. 13. Las siguientes sustancias tienen propiedades anticolinérgicas excepto una de ellas. ¿Cuál no tiene propiedad anticolinérgica? ¿Cuál? ¿Los órganos fosforados? Ahí están los órganos fosforados, ¿no? En cambio sí incluíamos dentro de los anticolinérgicos a la atropina, algunos espasmolíticos, antieméticos y antihistamínicos, antidepresivos tricíclicos, ¿no? Entonces vamos a ver a los alcoholes. Tenemos a los alcoholes y a los glicoles en este grupo, ¿no? Para describirlos a los alcoholes tenemos al metanol, por ejemplo. Obviamente aquí estamos obviando el alcohol etílico. El alcohol etílico en realidad también podría producir una intoxicación, pero da unas dosis pues extremadamente altas, ¿no? Normalmente nosotros metabolizamos bien el alcohol etílico con diferencias entre persona y persona, pero no es el que está acá. Aquí está el alcohol que causa más problemas de intoxicación por no ser de consumo humano. Por ejemplo, el alcohol metílico o el metanol, ¿no? Es el más importante que vamos a ver acá. Y está presente en tíner, en líquidos de fotocopiadoras, en solventes, en disolventes de pinturas, etc., ¿no? El metanol es más barato que el etanol muchas veces. Bueno, no necesariamente que el etanol, pero es más barato que el etanol para consumo, ¿no? Por ejemplo, si yo voy a comprar metanol una botella comparado con una botella de pisco, la diferencia es grande. Así que hay algunas personas que muchas veces venden metanol, ¿no? Porque sale muy barato. Y los otros tipos de alcoholes son los glicoles, ¿no? O el etilenglicol, por ejemplo, que es usado como antirrefrigerante de algunos automóviles y en la industria también donde se necesita antirrefrigerante, ¿no? También es usado. Ambos son metabolizados por la enzima alcohol deshidrogenasa. Entonces, tengamos en cuenta esta enzima que va a ser muy importante, así como hace un rato era importante la acetilcolinesterasa, aquí es importantísima la alcohol deshidrogenasa. La alcohol deshidrogenasa también es la enzima que metaboliza el alcohol etílico. O sea, cuando nos vamos nosotros el fin de semana a tomarnos un pisco sour, nuestra alcohol deshidrogenasa hepática funciona ahí, ¿no? Este metaboliza este alcohol. Las personas que beben con más regularidad tienen el alcohol deshidrogenasa en mayor cantidad y más activa que las que beben con menor regularidad. Es por eso que se emborrachan menos, ¿no? El alcohol deshidrogenasa está metabolizando y quitando el alcohol del cuerpo. Entonces, hay una diferencia. Los alcoholes son incoloros, los glicoles también. El olor, los alcoholes son aromáticos. Los glicoles suelen ser inodoros. La solubilidad, los alcoholes se disuelven en agua o en grasas igual, y los glicoles igualito. La densidad es muy parecida. El punto de ebullición, los alcoholes son volátiles. O sea, si tú lo dejas a temperatura ambiente, el alcohol se va evaporando solo, ¿no? Es volátil. En cambio, los glicoles, su punto de ebullición es alto, muy alto. O sea, no se evaporan fácilmente. El punto de congelación es bajo en los alcoholes. Y en los glicoles es muy bajo, inclusive. Tienen alto punto de ebullición y muy bajo punto de congelación. Su uso principal de los alcoholes como disolventes y disolventes y anticongelantes, los glicoles. Ambos van a actuar en el organismo de una manera muy similar, con una o dos características que los van a diferenciar. Ya vamos a ver eso después. ¿Cuáles son los usos más comunes? Miren, el metano... Acabamos de empezar por el etanol, que es lo que tomamos normalmente todos, ¿no? Puede usarse como disolvente y también como antiséptico. El alcohol medicinal es etanol, ¿no? Etanol el 70-75% es el alcohol medicinal. Las fuentes de tóxico pueden ser bebidas alcohólicas, cuando el paciente se pasa de bebidas alcohólicas. O a veces pacientes se toman colonias, perfumes, ¿no? Hay pacientes que son alcohólicos que terminan hospitalizados y a veces el personal se descuida y se toman la botella de alcohol medicinal. Porque necesitan el alcohol. Otro tipo de alcohol, el alcohol que estamos viendo es el metanol también. El metanol se usa como disolvente y desnaturalizante de grasas. Fuentes del tóxico cuando el paciente bebe alcohol de quemar. Por ejemplo, agarra ron de quemar y se bebe, ¿no? O cuando bebe barnices, por ejemplo. O pinturas. El alcohol isopropílico es otro alcohol que usan ustedes para limpiar su computadora, para limpiar sus equipos electrónicos, ¿no? Puede usarse como disolvente, como antiséptico y sus fuentes del tóxico son esos disolventes. Los glicoles son estos de acá, tres. El dietilenglicol, propilenglicol y el dietilenglicol. Miren, disolvente, anticongelante, solvente farmacéutico, disolvente y excipiente farmacéutico. Entonces, las fuentes de tóxico, los más importantes acá, los anticongelantes, ¿no? Algunos pacientes, sobre todo, sospechamos de intoxicación por metanol o etilenglicol en los pacientes que ya tienen antecedente de alcoholismo. Porque los pacientes salen y buscan alcohol y toman lo que sea, ¿no? Lo que se les ponga enfrente, toma. Entonces, ahí es más frecuente. O también puede ser un consumo accidental, ¿no? Alguien deja un frasco de etilenglicol y un niño viene y se lo toma por accidente. Muy bien, entonces, ¿dónde está nuestra enzima? Que hace un rato hemos dicho como muy importante acá, el alcohol deshidrogenasa. El alcohol deshidrogenasa. Tenemos al etanol, que tenemos, tomamos nuestro pisco sour nosotros, el etanol, nuestra cerveza. Y la hormona, la enzima, la enzima alcohol deshidrogenasa lo convierte en acetaldehído. Y ahí tenemos el aliento alcohólico, ¿no? El aliento alcohólico y, bueno, algunas cosas por ahí. Felizmente, si esto funciona más, hay más acetaldehído y tendemos a embriagarnos menos. Pero a los costados están los que nos interesan para la toxicología. El metanol también es metabolizado por el alcohol deshidrogenasa, pero no forma acetaldehído, forma formaldehído. Y este formaldehído se va convirtiendo posteriormente en ácido fórmico. En cambio, el etilenglicol es metabolizado por la misma enzima y forma glicoaldehído, ácido glicoxílico y ácidos tóxicos. Entonces, estos de acá, estos productos de acá son tóxicos. El ácido fórmico y los ácidos, y acá forma también ácidos tóxicos, ¿no? Esos son los tóxicos en realidad, los que ocasionan acidosis metabólica con anion gap elevado. Estos de acá al elevarse forman parte del anion gap, son sustancias con carga negativa. Así que esos dan el anion gap elevado, acidosis con anion gap elevado. Y vamos a ir viendo sus particularidades un poquito más adelante. Muy bien, el etanol, entonces, se asocia más característicamente con ceguera, debe ser, debido al ácido fórmico. Este ácido fórmico de acá puede ocasionar ceguera. Y una ceguera irreversible. El etilenglicol se asocia más a insuficiencia renal y aparición de cristales de oxalato en la orina. Entonces, esto es para la pregunta de examen, ¿no? Un paciente alcohólico que sale a beber, no se sabe qué ha bebido, viene con acidosis metabólica y ceguera. O, perdón, acá no es etanol, ¿ah? Acá es metanol, ¿ya? Porque si no, estamos mal. Metanol. Entonces, sale a beber, viene con, está con ceguera. Acá, ¿qué ha pasado? Ha tomado metanol. El paciente sale, bebe cosas, o se ve por accidente un frasco. Y luego hace insuficiencia renal, ¿no? Con acidosis también, obviamente. Y aparición de cristales de oxalato en la orina. Entonces, etilenglicol, antirrefrigerante, ¿no? ¿Y cuál es el tratamiento? Miren acá. Volvemos a la anterior. ¿Cuál sería el tratamiento acá? Sería que yo tengo que agarrar esta alcohol deshidrogenasa y secuestrarla para que no metabolice ni este ni este. ¿Verdad? Mantenerla ocupada, el alcohol deshidrogenasa. Y como la ocupo, le doy grandes cantidades de etanol al paciente. O sea, lo relleno de etanol, de pisco, de whisky, ¿no? Y la alcohol deshidrogenasa se ocupa de esta vía y estas dos ya no tienen hasta que puedan ir yéndose del cuerpo, ¿no? Por vía renal o por vía respiratoria o por diálisis. Entonces, la idea es darle eso. El tratamiento es alcohol en infusión, es lo recomendado, pero muchas veces no lo tenemos a disposición, así que le damos alcohol bioral y la diálisis, ¿no? Entonces, este, es bastante cómico cuando un paciente viene con esto y tú le pides al familiar que le traiga tres botellas de pisco. Te dice, ¿qué doctor? Sí, bueno, dos de pisco y una de whisky, le dices, ¿no? El pisco es, el whisky es para el paciente, le dices. Y de verdad, se ve curioso porque en la emergencia, cuando hacía residencia en el Oiza, teníamos algunos pacientes que llegaban por ahí, ¿no? Tomaban alrededor y llegaban. Entonces, este, le ponen su sonda nasogástrica, esa bolsa de alimentación con su bomba de infusión que le da de forma continua, pero ahí le ponen este llencito de pisco, ¿no? Entonces, le sacamos su cálculo y todo el día le está, el paciente hace hiperglicemia, ¿no? Está ebrio, con aliento alcohólico, todo, pero ese es el tratamiento, además de la hemodiálisis, ¿ya? Pregunta 14, dice. Un niño de cuatro años que presenta náuseas y vómitos. Es traído a emergencia por su niñera que afirma que el menor se encontraba sano una hora antes. En la casa, junto al menor, encontró una botella de gaseosa que el menor afirma haber bebido, haberlo consumido. Bueno, no se sabe qué es, ¿no? En el análisis de gases arteriales, la concentración sérica de sodio es normal y la osmolaridad plasmática también, obviamente. Debemos pensar en qué. A ver, ¿qué puede ser? Una situación de hiponatremia, pero acá me está diciendo que el sodio es normal, ¿no? Así que hiponatremia descartamos. Hiperglicemia, no, ¿verdad? O sea, si el niño se vea una sustancia muy azucarada, no le va a dar hiperglicemia si no tiene diabetes. Intoxicación por etilenglicol. Puede ser, ya que hemos dicho que es inoloro, ¿no? Sin sabor o incolor. Hiperlipemia, no te va a hacer trastorno de conciencia menos a un niño de cuatro horas de manera brusca. Y administración reciente de manitol. Si el paciente toma manitol, ¿qué le ocasiona? Diarrea. No nos dice eso. Entonces, de estos de acá, el que es más probable es el etilenglicol. No nos dan más datos, ¿no? Pero es el más probable. Es brusco, está intoxicado de manera brusca, estaba sano una hora antes el niño. Se usa como factor o como cofactor en la intoxicación por metanol con independencia del estado clínico y cantidad ingerida. Esta sustancia maximiza la degradación del alcohol a metabolismo no tóxicos. Y su administración precoz puede prevenir la ceguera en consumo de metanol. ¿Cuál creen ustedes que pueda prevenir la ceguera cuando el paciente usa metanol? No, el alcohol etílico es el tratamiento, está bien, pero para evitar la ceguera se le da algo más. Ácido folínico. Si es por metanol la intoxicación, se le da ácido folínico y podría prevenir la ceguera si se le da rápido. Obvio, el alcohol etílico es el tratamiento. No hay nada que hacer, pero además hay que darle ácido folínico. Cáusticos. ¿Qué tenemos con los cáusticos? Englobamos en cáusticos a los ácidos y álcalis. Dice, la ingestión de cáusticos representa un grave problema, a menudo de consecuencias devastadoras sobre el esófago y el estómago, básicamente. Entonces, en cáusticos tenemos dos cosas, que la complicación puede ser aguda en el mismo momento y periodo en el que el paciente ha consumido el cáustico, perforaciones sobre todo, perforaciones, sangrado. O puede ser crónica. Si no le ha producido nada de eso, los cáusticos te dejan riesgo de estrecheces, por cicatriciales y de cáncer, esófago del estómago, más del esófago. Ahora, los niños, los alcohólicos y los adultos con perturbaciones mentales constituyen las poblaciones más vulnerables para el consumo de cáusticos. A veces agarran un plejía y se dan una bocanada, sobre todo esas tres poblaciones. La ingestión de álcalis comporta un pronóstico más desfavorable. Entre álcalis y ácido, yo prefiero que el paciente tome ácido. El consumo de álcalis es más desfavorable. Al tratarse de soluciones inodoras e insípidas. Si ustedes alguna vez han estado cerca del ácido muriático y huele fuerte, huele feo, y un poquito de ácido muriático, pues, hasta podría quemar. En cambio, un alcalis, si está un poquito disuelto, no tiene ese rechazo. Los ácidos, sin embargo, inducen rápidamente reflejos protectores que impiden una deglución masiva. Si un poquito de ácido, rápidamente lo rechaza. En cambio, el alcalis es más fácil tomarse un poco antes de darse cuenta. Los ácidos comunes, tenemos el ácido muriático y los limpiadores domésticos, que están muy diluidos. Y los alcalis, como fuente común, tenemos a la lejía. Entonces, tanto consumo de ácido muriático, limpiadores domésticos o de lejía, la clínica va por todo el lugar por donde transitó ese cáustico. Tenemos dolor orofaringeo o dinofagia, dolor abdominal, daño esofágico con estrechezas posteriores, que puede producir cualquiera de los dos, el ácido y el alcalis, perforación gastroesofágica, que también se puede dar. Y tener en cuenta que los alcalis son más destructivos que los ácidos, mucho más destructivos. Así por eso les decía que yo prefiero que se tome ácido que se tome lejía el paciente. Ahora, en los alcalis y ácidos, como decíamos al inicio, no se induce al vómito. Porque si ya pasó la sustancia, tú le induces al vómito, va a regresar la sustancia. Tampoco se trata de neutralizar la sustancia ingerida. Por ejemplo, ingirió este ácido, dale un poco de lejía para neutralizar. No, 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 o al revés. No, ya no se trata de hacer eso porque dañamos más. Y si ustedes alguna vez han hecho el experimento de mezclar ácido con alcalis en la universidad, ven que se calienta y hasta puede hervir esa combinación. O sea, se calienta mucho. Así que pueden lesionar peor. Entonces, ¿cómo se clasifican estas lesiones? Pueden graduarse en tres niveles, dicen, ¿no? Similar a lo que se usa en las quemaduras cutáneas. Entonces, uno, lesiones de primer grado. ¿Cuáles son estas? Se caracterizan por la presencia, dice, de eritema y edema de la mucosa. Así como en la piel, igual, ¿no? Su pronóstico es benigno y no condiciona la aparición de estenosis. Dos, lesiones de segundo grado. Se afectan las capas submucosa y muscular. O sea, es mucho más profunda. Con formación de úlceras profundas y signos de infección. O sea, el endoscopista, el endoscopista en la lesión de primer grado solamente ve edema y eritema en la mucosa, ¿no? En la de segundo grado ve úlceras y signos de infección, úlceras profundas en la mucosa. Los fenómenos de reparación cicatricial determinan la aparición de estenosis única o múltiple entre 17 a 30%. Un tercio de la población tiene estenosis en las primeras ocho semanas. Y la otra lesión es la lesión de tercer grado, similar a la de la piel cuando uno tiene una quemadura. La afectación es transmural y aquí, ¿qué cosa observamos? Perforación del órgano. Entonces se perfora. Si tenemos perforación, lesión de tercer grado. Si tenemos solo úlceras, segundo grado. Y si solo tenemos eritema y edema de la mucosa, lesión es de primer grado. Las complicaciones están entre la segunda y tercer grado, ¿no? Las complicaciones agudas son las que dan las de tercer grado, que está perforado, hacen peritonitis, hacen mediastinitis. Y en las de segundo grado vienen las complicaciones tardías, que son estrechezas y también el cáncer por ahí. Entonces el manejo de todo esto, primero, no inducir la hemesis. Y hemos dicho por qué. No tratar de neutralizar con una base o con un ácido tampoco. No es útil el carbono activado aquí. Y el tratamiento básicamente va por analgésicos, ¿no? Inhibidores de bomba de protones, analgésicos y una adecuada hidratación. Y esperar. Nada más. Entonces miren, ¿ah? Como que hay un pequeño algoritmo de cómo podemos evaluar. Investigar tipo de sustancia, volumen, concentración, ingesta accidental o voluntaria. Ingesta de cáustico. Miren, evitar el vómito provocado o autoinducido, ¿ya? Decirle, no vomite señora. Estabilización hemodinámica. Aseguramos la vía aérea. Mantenemos la situación de NPO en ayuno. Si el paciente está presentando dificultad respiratoria, hay que hacer una laringoscopía. Ver la laringe cómo está. Y podemos intubar o hacer una traqueostomía. Para proteger la vía aérea. Si no, si está bien la vía aérea, no hay problema. Siempre le sacamos una radiografía siempre de tórax y de abdomen. ¿Por qué? Porque estamos buscando perforación. ¿Verdad? Aire en el mediastino nos va a decir que ya se perforó el mediastino del esófago. O aire debajo del diafragma nos va a decir que se ha perforado el estómago. Si hay perforación, entonces nos vamos a una cirugía urgente. Si no hay perforación, esperamos un poquito y hacemos una endoscopía. La endoscopía va a decirnos acá los grados. Esta es otra clasificación, pero más o menos podemos ver que fuera la 1, la 2, la 3. Tratamiento sintomático en el grado más leve, en el moderado. Le podemos dar una nutrición naso enteral. Se va a estenosar esto en el 30%, así que vamos a prevenir la estenosis. Opción A, podemos darle un poco de corticoides, como antibióticos, antisecretores. Y opción B, un stent para la estenosis. Luego, valorar la estenosis con radiología con bario. Tratamiento endoscópico con dilataciones. Y si hay fracaso, una cirugía. En cambio, si es que es, si tiene una complicación aguda, 3B, hemos dicho, o 3, que es una perforación cirugía urgente. Pregunta 16. En los accidentes por intoxicación por cáusticos, ¿qué tipo de complicaciones se puede esperar a corto plazo? ¿Cuál? A corto plazo, perforación esofágica y gástrica. Todo lo demás se puede aparecer a largo plazo, a mediano plazo. Estrecheces del esófago, obstrucción del píloro, carcinoma de células escamosas esofágicas, fibrosis de músculo crícoro y tenoideos con la consiguiente pérdida de la voz. Drogas de abuso. Los opiáceos. La principal forma de presentación de los opiáceos es la falla respiratoria por sus efectos depresores del centro respiratorio. Bueno, hay, como les decía, usualmente los que se intoxican por opiáceos son pacientes que ya usaban opiáceos anteriormente, ¿no? Que tienen algún tipo de dolor crónico. Un caso que a mí me interesó es de un cantante británico, Tom Petty, no lo conoce mucho. Y su caso salió publicado en una revista argentina. Entonces la idea era que leyendo eso veíamos que este cantante tenía dolores crónicos de lumbalgia, tenía lumbalgia crónica o una cervicalgia me parece. Que necesitaba ir a terapia física y a tratamientos, ¿no? Pero lo que pasa es que él tenía, dice, tantos conciertos programados el resto del año que no tenía tiempo para ir a nada. Entonces tenía un concierto cada dos días en diferentes ciudades, así que eso es un ritmo muy fuerte. Y a lo que optaba él era tomarse opiáceos. Y tomaba opiáceos, oxicodona, codeína, lo que encontraba. Hasta que una de esas se le pasó la mano y lo encontraron muerto. A muchos artistas o muchas personas que usan opiáceos les puede pasar esto. Entonces la forma principal es falla respiratoria. Tiene efectos depresores en el centro respiratorio y el paciente fallece por eso. Fue el caso de Michael Jackson también, ¿no? Opiáceos, también igualito. Le pidió a su médico que le dé más opiáceos porque... Y ahí nomás quedó. La muerte entonces, si hay fallas respiratorias y el paciente ventila lento y lento y lento, la muerte ocurre por acidosis respiratoria, ¿no? Se acumula tal cantidad de dióxido de carbono que la acidosis respiratoria es la que hace fallecer al paciente. Las acidosis que dan, dan disfunción muscular cardíaca, dan vasodilatación, entonces cae la presión arterial, como en el shock, ¿no? Y el paciente, si es que es evaluado, puede tener miosis. Esto hay que tener en cuenta con los opiáceos. Los opiáceos te dan miosis. O sea, pupila puntiforme, ¿no? Opiáceos. A diferencia de las benzodiazepinas que te dan midriasis. Eso hay que tener en cuenta. Si el paciente consumió benzodiazepinas, va a tener la pupila dilatada. Si consumió opiáceos, lo va a tener probablemente pequeño. Constipación. Ustedes saben que los opiáceos dan constipación. Acá es peor todavía. Bradicardia. Dan hipotermia e hipotensión. Así que con todo eso puede llegar al paciente. ¿Cuál es el antídoto de los opiáceos? La naloxona. Así que puede ser revertido rápidamente con naloxona, ¿no? Si el paciente llega a nuestras manos rápidamente y tenemos a disposición la naloxona, se la damos y el paciente revierte. Si no tenemos naloxona, ¿cuál es el tratamiento? El tratamiento es todo de sostén, ¿no? O sea, por ejemplo, intubación endotraqueal, ventilación mecánica, porque sabemos que la afectación es respiratoria y le va a pasar solo después al paciente. La cocaína. ¿Qué hace la cocaína? Bloquea la recaptación de noradrenalina en la sinapsis. En la sinapsis del sistema nervioso simpático, tenemos el botón sináptico y tenemos la membrana posináptica. En esta sinapsis, parecido a lo que ocurría en la sinapsis que vimos para la cetilcolina, se liberan la noradrenalina para ejercer su acción, ¿no? Aquí en medio para ejercer su acción, en los receptores de noradrenalina que están a este lado. Aquí están los receptores de noradrenalina. Entonces, ahí ejerce su función la noradrenalina. Pero, en el caso del sistema nervioso simpático, la noradrenalina es recaptada. Esta noradrenalina, después de ejercer su función, regresa. Es recaptada. En la cetilcolina veíamos hace un rato que no era recaptado, sino que era destruido por la cetilcolina esterasa. Aquí la principal forma de disminuir esa noradrenalina en exceso es recaptarla. Si no se recapta, se queda aquí mucha noradrenalina y el sistema nervioso simpático queda estimulado muchas veces, ¿no? O sea, por encima de su estimulación normal. La cocaína, entonces, ¿qué hace? Bloquea la recaptación de noradrenalina en la sinapsis. Eso es lo que hace. Así que te deja con un estado de excitación del sistema nervioso simpático. Te da efectos eufóricos y tóxicos, por lo tanto. Las anfetaminas tienen un efecto parecido también a esto, ¿ya? El de la cocaína. Entonces, la toxicidad severa ocurre casi siempre cuando se fuma crack o cuando se inyecta. ¿Qué da? Entonces, si hay mucha estimulación simpática, sabemos que aumenta la frecuencia cardíaca, aumenta la presión arterial, ¿no? Aumenta la fuerza de contracción del músculo cardíaco y el músculo cardíaco necesita, por lo tanto, más oxígeno, demanda más oxígeno. Así que puede haber hipertensión, puede haber infarto agudo de miocardio, pero sin obstrucción de vasos coronarios. O puede haber ACV, hemorrágico por la hipertensión, ¿no? Y como el sistema nervioso simpático está muy estimulado, es fácil que se generen arritmias. En el cerebro hay gran excitación, también hay convulsiones. Y en el músculo puede haber rabdomiólisis, además de hipertermia, todo esto, ¿no? Entonces, siempre que llega un paciente joven a la emergencia, ¿no? Sin factores de riesgo, con dolor precordial intenso, hay que preguntar si fuma cocaína, ¿no? Si aspira, si fuma crack, etc. Porque a algunos jóvenes es por esto que está con dolor precordial. Y no sirve de nada darle vasodilatadores, ¿no? Aspirina en ellos, simplemente es contrarrestar estos efectos de la hipertensión y darle beta bloqueantes. La cocaína fumada, además, puede dar edema pulmonar. O sea, edema de pulmón con crepitantes e insuficiencia respiratoria. ¿Cuál es el tratamiento, entonces? Benzodiazepinas y bloqueantes tanto alfa y beta. Porque aquí la noradrenalina en algunos lugares actúa sobre receptores alfa y en otros lugares del cuerpo sobre receptores beta, como en el corazón. Entonces, bloqueantes alfa, beta y benzodiazepinas. Y meterle un día de cuidados constantes, ¿no? Puede ser críticos o intermedios. ¿Qué le damos bloqueantes alfa y beta? La beta-alol, fentolamina, por ejemplo. Hay que evitar los bloqueantes beta puros. Porque si le damos bloqueante beta puro, los receptores alfa están libres, ¿no? Y sabemos que los receptores alfa provocan vasoconstricción con hipertensión arterial. Así que bloqueamos los dos, alfa y beta. Más o menos lo mismo que se hace en el feocromocitoma, ¿no? En el feocromocitoma, para tratarlo, se bloquean alfa y beta. No se bloquea solo beta, porque si no se dispara la presión más todavía. No hay un medicamento específico para revertir la intoxicación. Así que el manejo es bloquear alfa, beta, benzodiazepinas y todo el soporte que se le pueda dar al paciente. Muy bien. Esta diapositiva nos señala la intoxicación por benzodiazepinas. Ejercen su acción mediante unión a receptores de benzodiazepina, que son estrechamente relacionados a los receptores GABA. GABA que es ácido gamma-aminobutírico, ¿no? Los receptores del ácido gamma-aminobutírico, o gamma-aminobutirato. Esta sustancia, el GABA, descubierta hace como 20 o 30 años, es la sustancia inhibitoria por excelencia en el sistema nervioso central. Inhibitoria. Entonces, siempre escucha en GABA, igual a inhibición de la sinapsis. Entonces, esta GABA es inhibitoria. Está ampliamente distribuida en todo el sistema nervioso central, y cuando empieza a secretarse este ácido gamma-aminobutírico, actúa sobre sus receptores muy difundidos también en todo el sistema nervioso central, y lo que hace es depresión y disminución de la actividad eléctrica de todo el cerebro. Las benzodiazepinas, entonces, se unen a receptores llamados receptores de benzodiazepinas, que están muy relacionados a receptores GABA, o sea, tienen casi casi la misma función que el gamma-aminobutírico. Raramente la ingesta es fatal. O sea, esto es raro que el paciente tenga una muerte por benzodiazepinas, ¿no? Bromeando con los amigos, a veces decimos, la única manera de que una intoxicación por benzodiazepinas te mate es que te quedes dormido en la calle y te atropelle un carro, ¿no? Una cosa así. Pero, ojo, si lo combinas con opiáceo, sí es peligroso. Si lo combinas con otros fármacos, con alcohol también, por ejemplo, ¿no? Estos fármacos, benzodiazepinas, alcohol, fenobarbital, tienden a producir lo que se llama en farmacología la parálisis descendente de Jackson, o la parálisis descendente jacksoniana, igual que los anestésicos también, ¿no? ¿Cómo es la parálisis descendente de Jackson? Dice descendente porque es de arriba abajo. Arriba tenemos la corteza. Entonces, lo primero que se inhibe es la función de la corteza. Luego tenemos el, digamos, el diencefalo, ¿no? Todo el cerebro medio, vamos a decir cerebro medio. Y por último tenemos lo que es el tronco cerebral, ¿no? El tronco cerebral. El alcohol también hace esto, ¿no? El alcohol etílico. Entonces, lo primero que van a deprimir es la corteza cerebral. O sea, va a producirse primero letargia, sueño, ¿no? Se te van a ir las ideas y te vas a dormir. Si la dosis es muy alta va a impedir la función del cerebro medio. ¿Y cuál es la función del cerebro medio? Es sentir dolor, ¿no? Algunas funciones neurovegetativas. Y si sigue la progresión de esto va a impedir la función del tronco. ¿Qué hay en el tronco? Centro respiratorio, ¿no? Sobre todo ese. También controla los latidos del corazón, la presión arterial, etc. ¿No? Y ahí te mueres cuando llega al tronco. Entonces, ¿qué tiene en la clínica? Trastorno de conciencia. Flacidez. Puede haber ataxia si está despierto el paciente. Puede haber disartia, hipotermia e hipotensión. Eso es lo que ocasionan las benzodiazepinas. Su uso combinado con alcohol es frecuente y potencia su acción. Ahí sí hay que tener mucho cuidado. ¿Y cuál es el antídoto de las benzodiazepinas? El flumacenilo, ¿no? Flumacenilo. Vamos a escribir acá. Y la recuperación de la intoxicación con benzodiazepinas por el flumacenilo es rápida y es milagrosa. Así como en la hipoglicemia. En la hipoglicemia tú lo llevas al paciente, le pones su glucosa y despierta. Cuando tiene intoxicación por benzodiazepinas, le pones una ampolla de flumacenilo y despierta al paciente. Lo que esté echado así abre sus ojos, te mira y se sienta. ¿No? Está rapidito. Ahí están los receptores GABA, ¿no? Parecidos al GABA. Miren, en este receptor pareció al GABA o GABA. ¿Quiénes pueden funcionar? Las benzodiazepinas, los barbitúricos y algunos otros, ¿no? Pero básicamente nos interesan las benzodiazepinas y los barbitúricos. Son canales que abren el paso del cloro hacia el interior. Entonces cuando pasa el cloro hacia el interior, están pasando cargas negativas hacia el interior. Entonces disminuye la despolarización que hay de uno y de otro lado de la membrana celular y es más difícil que el estímulo eléctrico recorra esas membranas. El manejo como es de la intoxicación por benzodiazepinas. Primero, medidas generales. Ya sabemos protección de vía aérea, ver las funciones vitales, todo eso. Flumacenil es el antídoto específico. Aquí está el flumacenil. 5 mililitros, 0.1 miligramos por mililitro, o sea, tiene 0.5 miligramos. Estoy acá. El uso de benzodiazepinas puede, bueno, puede presentar crisis de abstinencia en alcohólicos. Puede empeorar la intoxicación de antidepresivos tricíclicos, las benzodiazepinas. Así que hay que tener cuidado también, ¿no? Pregunta 17. ¿Cuál de los siguientes signos y síntomas son compatibles con una sobredosis de opiáceos? A ver, opiáceos. Hipotermia, pupilas intermedias, hiperventilación y excitación psicomotriz. Vamos a escribir acá abajo. ¿Cómo está la temperatura en los pacientes que tienen intoxicación por opiáceos? Baja temperatura, es en hipotermia, ¿verdad? ¿Cómo están las pupilas? Pupilas mióticas, ¿no? Pequeñitas. Mióticas. ¿Qué más nos preguntan? ¿Cómo está la frecuencia respiratoria? Baja, ¿no? Bradivnea. Justamente les decía que esos pacientes mueren por insuficiencia respiratoria, porque baja su frecuencia respiratoria, afectan al centro de la respiración. ¿Y la presión arterial cómo está? Baja, ¿no? Hipotensión. Acuérdense ustedes, cuando le ponen tramadol o codeína a un paciente, bajaba su presión y a veces la traía la enfermera, ¿no? Doctor, se le ha bajado la presión. Entonces, vamos a ver cuál es compatible. La A dice, no, ¿verdad? La B, hipertermia, no. La C, hipotermia, pupilas midriáticas, hipercapnia e hipertensión, no. La D, hipertermia, no. Pupilas mióticas, hipoxia y arritmias. Y la E, hipertermia, pupilas midriáticas, hipoxia e hipertensión arterial. No hay, ¿no? ¿Cuál nos dan acá como resultado? La D. Decía que es hipotermia, ¿no? Decía que es hipotermia, pupilas mióticas, hipoxia y arritmias. Las arritmias, en realidad no hay una fisiopatología, pero puede ser por la hipoxia y por la hipercapnia. La acidosis metabólica, claro, la acidosis metabólica sí puede ocasionar arritmias. O la acidosis respiratoria, o cualquier tipo de acidosis en general. Algunos metales pesados, vamos a ver ahora. Muy bien. Mercurio, ¿cuál es la fuente de intoxicación de mercurio? Mercurio, termómetros, esfignomanómetros, pinturas y la exposición industrial puede llevar a injuria respiratoria. O sea, si se respira, el mercurio también puede llevar a daño de los pulmones. En el caso nuestro, termómetros, esfignomanómetros. A veces hay derrames de mercurio en la industria metálica o en las minas. Y hace algunos años ocurrió un caso que se había derramado mercurio en una mina de la sierra. Me parece del sur, no recuerdo bien dónde. Y la mina le había ofrecido a los pobladores que les iba a pagar por el mercurio recuperado. Y los pobladores iban y recogían el mercurio con sus manos y lo que no podían con la mano, con una cañita a la boca y a una botella. Es una intoxicación bárbara. El mercurio es absorbido por la piel, por el tracto gastrointestinal y por los pulmones. Y cruza fácilmente la barrera hematoencefálica. Se va a concentrar en el cerebro y ahí se va a quedar. También en riñones y en glóbulos rojos. ¿Cuál es la presentación? La presentación, si el paciente respira el gas de mercurio, el mercurio gaseoso, le va a dar neumonitis. O sea, una inflamación. Va a venir con insuficiencia respiratoria. Las placas van a tener imágenes, pero no es infección. En lo neurológico, ¿qué da? Sus acciones son irreversibles. Da eretismo. ¿Qué es el eretismo? Es la excitabilidad, temblor, pérdida de memoria, delirio e insomnio. Es típico del mercurio. O sea, el paciente está hiper excitable, tembloroso, pierde la memoria, delira y tiene alteraciones del sueño. En el tracto gastrointestinal, si nosotros consumimos mercurio, en grandes dosis nos va a dar náuseas, vómitos, dolor, sangrado gastrointestinal. Es por ingestión oral. ¿Cuál es el tratamiento? Entonces, evitamos la mayor exposición y le podemos dar quelantes orales al paciente. Suximer o Nimercaprol o D-Penicilamina, que de repente es lo que más les van a preguntar. D-Penicilamina. ¿Cuál es el tratamiento quelante indicado en una intoxicación aguda por mercurio orgánico, entonces? D-Penicilamina. Vamos a ver algunos medicamentos como el paracetamol. Ahora, el paracetamol es el fármaco de todos los fármacos que existen, el más frecuentemente implicado en intoxicaciones medicamentosas. Inclusive el paracetamol, en muchos libros van a encontrar ustedes que es la causa más frecuente de hepatitis aguda. Y después del paracetamol ya vienen otros fármacos junto con las hepatitis virales y todo. Entonces es el fármaco más frecuentemente implicado. El único dato de la intoxicación es náuseas y vómitos, nada más. Los cuales ceden en 24 horas. Si persiste un malestar más de 24 horas y sobre todo si hay dolor en hipocondrio derecho, empieza a doler el abdomen, sugiere una necrosis hepatocelular, que es el mayor efecto tóxico del paracetamol. O sea, el paracetamol no tenemos miedo porque produce hepatitis y falla hepática, ¿no? Con necrosis hepatocelular. Ocasionalmente, dice, puede producir necrosis tubular renal. Y los efectos más grandes, los mayores, ocurren tres días luego de la ingesta. O sea, no es inmediatamente. El paciente ingiere y hasta el tercer día empieza a ocurrir la hepatitis por paracetamol. Bueno, miren que la dosis tóxica es altísima, es de 150 miligramos por kilo. O sea, una persona de 70 kilos es de 10 gramos, ¿no? ¿Sí? 10.500 miligramos, o sea, 10,5 gramos. 10 gramos y medio. Si las pastillas vienen de 500, ¿cuántas pastillas son? 21 pastillas, ¿no? Entonces, 21 pastillas. El paciente, ¿cuánto se ha tomado? 3 o 4, bueno, hay que observarlo, ¿no? ¿Cuánto se ha tomado? 30, ah, no, puede ser. ¿Qué cosa indica necrosis hepatocelular? Que empiece a aparecer hipoglicemia, porque todos sabemos que el hígado vierte glucosa a la sangre durante los periodos en que no hemos comido, ¿no? En ayunas, en la noche, en la madrugada y entre comidas. Así que, como el hígado no funciona, hipoglicemia. Hay hemorragias, porque como el hígado no funciona, no produce factores de coagulación. Así que hay hemorragias. Y hay encefalopatía, porque como el hígado no funciona, los productos como el amonio, por ejemplo, que se produce en el intestino por acción de las bacterias, pasa directamente a la circulación general y nos da encefalopatía, ¿no? Entonces tenemos hipoglicemia, hemorragias y encefalopatía, esos indican necrosis hepatocelular. Ahí tenemos al paracetamol, ¿no? Ahora, lo importante en el paracetamol es que si el paciente tiene ausencia de glutatión, hay mayor daño hepático. El glutatión es una sustancia que aparentemente llevaría a la producción de este ácido mercaptopúrico, que no es tóxico. Paracetamol también puede ser sulfatado en el hígado y no ser tóxico, o puede ser glucoronado en el hígado y no ser tóxico, ¿no? Todos los medicamentos, cuando son glucoronados en el hígado, se convierten en hidrosolubles. Hidrosolubles. Y cuando un fármaco se convierte en hidrosoluble, es fácilmente excretado por los riñones. Así que, lo que pasa es cuando hay ausencia de glutatión. Cuando hay ausencia de glutatión, cuando toma la vía de esta N-acetil-P-benzoquinone, a este, de NAPQI, entonces ocurre esto, ¿no? Hay daño hepático. ¿Cuál es el antídoto para la intoxicación por paracetamol? Es la N-acetilcisteína. La N-acetilcisteína o fluimucil, pero N-acetilcisteína endovenosa se le da al paciente, y lo que hace es regenerar este glutatión, entonces lleva a esta vía de acá, ¿no? Evita la vía de la izquierda y se va por esta nueva vía de la derecha que estoy dibujando acá. Tiene el efecto de desintoxicar, dice la NAPQI, repone las reservas de glutatión, la N-acetilcisteína. Incluso con la utilización del carbono activado, ocurre extensa absorción de N-acetilcisteína, por lo cual no debe retrasarse su administración. El dosaje de paracetamol debe hacerse aproximadamente a las 4 horas después de la ingesta, porque ahí está su pico, uno de sus picos máximos. Debemos sospechar la ingesta concomitante de aspirina, también porque a veces, muchas veces, y muchos fármacos para el dolor tienen aspirina más paracetamol, o paracetamol con algún otro AINE. Entonces hay que sospechar la ingesta concomitante de otro AINE. O también hay paracetamol contra amadol. Entonces, más o menos, tenemos que sospechar esas combinaciones también. Luego de 15 horas, ya es mejor guiarse por la clínica que por el laboratorio. Iniciar tratamiento si a las 4 horas sobrepasa el valor de 200 mg por litro en sangre de paracetamol, en plasma. Eso es, iniciamos ahí con N-acetilcisteína. Bien, entonces, la cantidad de paracetamol en el cuerpo, o en el plasma del paciente, si tenemos la línea A de un tratamiento normal, retrasado, entonces va a disminuir de esa forma. Si tenemos un tratamiento de pacientes que al parecer tienen alto riesgo, entonces vamos a depurar más fácilmente el paracetamol del cuerpo del paciente. ¿Cuáles son las personas con más riesgo de efectos tóxicos? Miren, ¿a quiénes podemos reconocer? Los que se dice que tienen condiciones de deplexión de glutatión. Por ejemplo, pacientes desnutridos, alcohólicos, que tengan anorexia nerviosa, que tengan mala absorción, o infección por VIH. Ellos son de alto riesgo para hacer intoxicación o necrosis hepática por paracetamol. También en usuarios de fármacos que inducen enzimas hepáticas. Por ejemplo, usuarios de carbamazepina, de fenitoína, fenobarbital, o sea, personas que convulsionan, rifampicina, efavirense, nevirapina, VIH, dos veces, y personas que beben excesivas cantidades de alcohol. O sea, en ellos, ellos tienen más riesgo de que el paracetamol les afecte más. Más riesgo tóxico del paracetamol. Entonces, ¿cuál es el manejo? Medidas de soporte. Ya sabemos que el tratamiento específico es acetilcisteína y las medidas de soporte son las generales para cualquier intoxicación. Acetilcisteína se da 150 mg por kilo endovenoso disuelto en dextrosa al 5% durante 20 minutos. Ahora, la infusión rápida de N-acetilcisteína puede dar náuseas, mareos, plurito, angiedema, así que mejor le damos en 20 minutos o media. Ahora no tenemos por qué apurarnos más. Puede dar broncoespasmo su infusión rápida, hipotensión. usualmente son leves. En algunos países usan metionina oral que también puede ayudar. El paciente puede ser dado de alta a las 24 horas de su llegada si es que no hay ningún síntoma o si tiene controles normales de INR, TGO, TGP, creatinina o si la concentración plasmática de paracetamol está en menos de 10 mg por litro y con un estado mental normal. Entonces ahí puede ser dado de alta a las 24 horas. O sea, no hay riesgo ya de que esto progrese. Pregunta 19. Un niño de 2 años es llevado al servicio de urgencias porque bruscamente le han encontrado en coma. La exploración revela únicamente polipnia intensa, ¿no? Una frecuencia respiratoria elevada y grandes respiraciones. En las determinaciones analíticas hay acidosis metabólica severa, hiperglicemia, cetonuria sin glucosuria. Su diagnóstico, ¿cuál será? Miren, acidosis metabólica severa. ¿Cuál de los que están abajo producen acidosis metabólica severa? Cetoacidosis diabética, sí, pero no es el caso, ¿no? ¿Estamos? No es. Intoxicación por aspirina, sí. Distrés respiratorio, no. Hemorragia cerebral tampoco y fructoseña tampoco. Solamente nos queda la intoxicación por aspirina. Produce la intoxicación por aspirina gran polipnia. El paciente tiene gran polipnia y tiene acidosis metabólica severa que también puede ser anión gap elevado. Y cetonuria, o sea, cuerpos cetónicos en la orina sin presencia de glucosa en la orina, o sea, sin presencia de diabetes. 20. Una niña de 11 años que ingiere 5 horas antes es 20 gramos de paracetamol. Miren, 20 gramos. Es un montón, ¿no? Extraída urgencias presentando un cuadro de náuseas y dolor abdominal. ¿Cuál es el tratamiento específico? N-acetilcistein. Ni vuelta a quedar. 21. Son complicaciones de la intoxicación por acetaminofén, o sea, por paracetamol. A-coagulación intravascular diseminada. B-pancretitis aguda. C-miocarditis o D-hipofosfatemia. Ven que aquí son complicaciones diferentes a la necrosis hepática, ¿no? Son todos, ¿ya? Todos pueden presentarse también por acción del paracetamol. Aspirina. Entonces, las características más importantes de su intoxicación son, decíamos, hiperventilación. Siempre que les pregunten por intoxicación por aspirina les van a poner gran hiperventilación, gran polimia. T-initus y sordera, vasodilatación, sudoración, y en niños, la hipoglicemia. Aspirina. En intoxicaciones severas puede suceder convulsiones y comas. Ahora, el estado ácido-base es complejo, dice, porque como la persona está con grandes respiraciones, hace una alcalosis respiratoria. Pero como la aspirina es una sustancia con carga negativa y es un ácido, hace acidosis metabólica. Entonces, primero hay hiperventilación y alcalosis respiratoria. Luego se desarrolla acidosis metabólica a neongabe elevado a medida que se sigue absorbiendo más y más paracetamol. Y hay un periodo en medio de pH normal cuando va cambiando de la alcalosis a la acidosis. O sea que los dos están, alcalosis respiratoria y después acidosis metabólica. Manejo, dosaje de niveles plasmáticos de aspirina, carbono activado hasta las 8 horas después de la ingesta, se puede usar la diuresis alcalina forzada. En la diuresis alcalina forzada se le da una infusión de bicarbonato al paciente, bicarbonato con dextrose o bicarbonato con agua destilada, hasta hacer que la orina tenga un pH por encima de 7.5. Esa es la diuresis alcalina forzada. Normalmente la orina tiene un pH de 5.5 para abajo. Entonces aquí se alcaliniza la orina. Se podría requerir hemodiálisis en aspirina si la concentración plasmática sobrepasa esta cantidad. No sé si es muy alta nada más. Y cuando hay acidosis metabólica severa también se solicita un hemodiálisis. Otros fármacos, los antidepresivos tricíclicos. Por ejemplo, vamos a poner aquí uno de los más conocidos es la mitriptilina. Tiene efectos anticolinérgicos, ya sabemos cómo es el síndrome anticolinérgico, como si fuera atropina, ¿no? Y de bloqueo de canales de sodio. O sea, arritmicos, proarrítmicos. Así que tiene efectos en el sistema nervioso central y en el corazón. La clínica, primero tenemos el síndrome anticolinérgico. Ya sabemos cómo es el síndrome anticolinérgico, lo hemos estudiado. Y lo más serio son los efectos cardíacos que puede producir arritmias con QRS ancho, taquicardia ventricular, bloqueos de primer grado, sistema nervioso central alterado y convulsiones. Entonces, puede dar taquicardia y QRS ancho. No nos olvidemos esto de acá, que la mitriptilina puede dar QRS ancho y esto condiciona varios tipos de arritmias. ¿El tratamiento cuál es de los antidepresivos tricíclicos? Carbono activado, bicarbonato para el compromiso cardíaco, o sea, cuando hay QRS ancho mejora dándole bicarbonato al paciente en infusión. Aquí aparece la hipolisemia como causa, como efecto adverso más que como intoxicación. La hipolisemia sabemos que es más frecuente en diabéticos, ya sabemos que la hipolisemia tiene dos tipos de síntomas, adrenérgicos y el sistema nervioso central. Los adrenérgicos son aquellos que nos dan pues ansiedad, temblor, sudoración, taquicardia, mareos, todo eso, y los del sistema nervioso central son aquellos que nos dan trastorno de conciencia, convulsiones, coma y focalizaciones. Va en orden, primero aparecen estos y luego estos de acá. Las causas frecuentes son sulfonilurias e insulina, así que hay que tener en cuenta esto, una persona se puede intoxicar por sulfoniluria o por insulina, hay gente que trata de suicidarse usando insulina a grandes dosis. El diagnóstico de hipoglicemia es con glucosa menor a 60 en pacientes no diabéticos y con menor a 70 en pacientes diabéticos. Aquí están los factores diferenciales de insulinoma y hiperinsulinismo facticio. El insulinoma es un tumor pancreático que secreta insulina y el hiperinsulinismo facticio usualmente se trata de una persona que ha estudiado alguna carrera de salud y que se pone insulina repetidamente para llamar la atención y ser hospitalizado. Es un trastorno psiquiátrico. Entonces, ¿cómo nos damos cuenta? Miren, en ambos la insulina plasmática está alta, muy alta acá y bueno, el uso por sulfonilurias también puede estar alta porque las sulfonilurias son secretados de insulina, o sea, producen secreción de insulina del páncreas. Pero la proinsulina que es una hormona previa a la insulina que después tiene que ser clivada para que salga la insulina está incrementada en el insulinoma y normal o bajo en los otros. Y el péptido C es uno que también nos ayuda. El péptido C es el pedacito que se... Si esta es la proinsulina imagínense así es la proinsulina. Esta proinsulina es degradada por acá por ejemplo y queda la insulina a este lado y el péptido C por otro lado. Entonces el péptido C se secreta en cantidades iguales a la insulina en cantidades equimolares. Así que en insulinoma va a estar incrementado el péptido C con una relación uno a uno con respecto a la insulina o sea, va a ser la misma cantidad de insulina y el hiperinsulinismo facticio normal o bajo en las sulfonilurias también está incrementado porque es un secretario. Los anticuerpos antiinsulina pueden estar presentes solo en la inyección exógena de insulina a repetición. Bueno, y la sulfoniluria solamente estar presente en el uso de sulfonilurias. ¿Cuál de los siguientes cuadros puede simular los signos y síntomas de un ACV agudo? O sea, una hemiparesia por ejemplo. Hipoglicemia, parocardíaco, neumotórax, síndrome de Iambarrea todas las anteriores. La hipoglicemia puede dar trastorno de conciencia con monoparecias o con hemiparecias. Y... No sé por qué aquí está parocardiorrespiratorio por el manejo de urgencias seguro, ¿no? Entonces, bueno, vamos a... Acá nos han agregado esto. Antes era ABC, ¿no? En parocardiorrespiratorio, o sea, vía aérea, luego circulación, este... respiración y luego circulación. ¿Cómo es hoy en día el... la asistencia a un parocardiorrespiratorio es CAB? ¿O cuál es primero? ¿Vía aérea o circulación? Primero es circulación, ¿no? O sea, primero son las compresiones, por eso es la circulación primero. Y después ya de las circumpresiones nos vamos a ver la vía aérea y después aseguramos lo demás, ¿no? CAB entonces, ¿ya? CAB, CAB, compresiones vía aérea y respiración. Lo que mandan las guías es que si tú ves un paciente que se ha desmayado, que ha perdido la conciencia, lo primero que tienes que hacer es tocarle el pulso carotidio, ¿no? Si no tiene pulso, inicias compresiones. Si tiene pulso, ya te vas a buscar otras cosas, ¿ya? Las compresiones cardíacas, entonces, son para llevar la sangre al cerebro y al propio miocardio, o sea, para salvar esos dos órganos, básicamente. Deben ser adecuadas y se inician cuando no hay pulso, independientemente del ritmo cardíaco del patrón respiratorio. Imagínense, el paciente se desmayó, todavía respira, pero no tiene pulso. Empiezo con presiones, ¿ya? O sea, el pulso manda las compresiones. El paciente está en el hospital, está monitorizado, hay actividad eléctrica, ahí las ondas PQRS, pero no hay pulso, inicio compresiones. El pulso manda las compresiones. No debemos detenernos mucho para evaluar al paciente y se realiza para garantizar la vía aérea y poder ventilar después. Ah, no, eso es no, compresiones. Luego vamos a la intubación, ¿no? Lo hacemos para garantizar la vía aérea y ventilar al paciente. Aquí están las principales indicaciones de intubación endotraqueal, glasgo menor a 8 o igual a 8, estatus convulsivo, cuando el paciente no se recupera de una convulsión para cardiorrespiratoria, manejo de secreciones cuando el paciente tiene insuficiencia respiratoria con gran cantidad de secreciones respiratorias y él, de repente, el que menos información nos da, pero nos da la experiencia, es el llamado mal patrón respiratorio, ¿no? ¿por qué ahora se intuba por mal patrón respiratorio? Se estaba respirando con tirajes, ¿no? Con uso de músculos accesorios y se iba a agotar. El ritmo cardíaco se evalúa precozmente, después ya, o sea, primero es tocar el pulso, después de dar compresiones y todo eso, evaluamos el ritmo cardíaco para saber si se puede cardiovertir al paciente o no. ¿En quién es el cardioverte? En los que tienen actividad eléctrica cardíaca, en los que no tienen nada y es plano, no hay cardioversión, ¿verdad? No hay nada, no podemos darle una descarga, solo en los que tienen actividad eléctrica, puede ser desorganizado, ¿no? Las películas, sin embargo, las películas de Hollywood y las series de médicos hacen ver que a todo el mundo se le cardioverte, ¿no? Y nos ha pasado que nos han traído pacientes en paro, asistolia y muertos y la familia molesta ¿por qué no le ponen las palas y le dan electricidad como en las películas, ¿no? Y de verdad, así, muy molestas agrediendo a todo el mundo. En el ámbito extrahospitalario debe ser antes de los 5 minutos la cardioversión si es que se puede, ¿no? Hay lugares donde tienen cardioversión automática, no necesitas saber cardiovertir, lo único que hacen es lo agarran al paciente inconsciente, le ponen las palas y la maquinita hace todo. Si encuentra una arritmia da la desfibrilación automática. Usted asiste en la vía pública como peatón a un niño de un año de edad con deterioro del sensorio, ¿cuál es su conducta con respecto a la activación del sistema de emergencia? Un año de edad. ¿Qué haces? A, dice, lo activas cuando confirma que el niño no responde, activas la emergencia luego de realizar 5 ciclos de ventilación con presión, se lo activa luego de 2 minutos de reanimación cardiopulmonar y un choque en la calle un choque de lo activa luego de realizar 2 ventilaciones. ¿Qué hace? Primero le dan 5 ciclos de ventilación perfusión y luego llama a la ambulancia o sea, primero tratan de salvar al niño. ¿Cuál de los siguientes es una indicación de intubación orotraqueal? Hemos dicho las causas hace un rato de intubación, vamos a ver. a dificultad de reanimadores calificados para ventilar a un paciente apnéico con un dispositivo bolsa máscara. b frecuencia respiratoria menor a 20 en un paciente con dolor toráxico. No, ¿verdad? Porque es normal. c presencia de exterasístoles ventriculares. No. d necesidad de proteger la vía aérea en un paciente consciente con reflejo nauseoso adecuado. Si está consciente y tiene buen reflejo como ustedes que están sentados acá es indicación de intubación. No. Muerte cerebral. Dice acá la dificultad de reanimadores calificados para ventilar a un paciente apnéico con un dispositivo. O sea, no puedes ventilarlo lo intubas mejor, ¿no? Para que ventile mejor. Usted está tratando a una víctima de traumatismo que está en shock y coma. Imagínense un accidente de tránsito. ¿Cuál de los siguientes es el método de elección para asegurar la vía aérea? Tuvo endotraqueal, cánula nasofaringia, punción cricotiroidea, cánula orofaringia o respiración boca a boca. Tuvo endotraqueal, ¿verdad? Tuvo endotraqueal. Y así no se puede y así no se puede y se tiene que hacer otra cosa. Pero esa es la de elección. ¿Cuál de las siguientes afirmaciones es correcta con respecto a la cánula orofaringia? Esa pequeña canulita que le ponen en la boca ¿no? Tuvo endotraqueal es de la boca hasta la faringe. A. Elimina la necesidad de colocar en posición la cabeza del paciente inconsciente. B. Elimina la posibilidad de una obstrucción de la vía aérea superior. Para eso lo usan bastante, ¿no? porque se ayuda a que haya a que la lengua no obstruya. C. No tiene utilidad una vez introducido un tubo endotraqueal. D. Puede estimular vómitos o laryngoespasmos si se la introduce en un paciente con reflejo de glutorio. De hecho que sí. E. Permite mejorar el habla en pacientes con parálisis de cuerdas vocales. No, ¿no? Es la D nada más. Si tiene una obstrucción de vía aérea superior imagínense por un pedazo de carne que está comiendo y le pongo la cándula orofaringe a empujo más adentro de la carne, ¿no? Entonces no va. ¿Qué? No, es correcta. Sí, puede estimular vómitos o laryngoespasmos en un paciente consciente, ¿no? En un paciente con buen reflejo. Una desfililación es considerada con alta probabilidad de éxito basada en la evidencia en el ámbito extrahospitalario cuando se realiza ¿en cuánto tiempo? Dentro de los 5 minutos de ocurrido el paro. Bueno, seguimos con las emergencias. Nos ponen emergencia y urgencia hipertensiva. Aquí lo único que hay que recordar entre emergencia y urgencia hipertensiva es el daño de órganos blanco o órganos nobles. La emergencia es cuando hay daño de órganos. ¿Cuáles son esos órganos que pueden dañarse en una emergencia? Riñones, corazón, sistema nervioso central y pulmones. O sea, el paciente puede venir con una emergencia hipertensiva con cifras muy elevadas de hipertensión con aumento rápido de creatinina con un infarto al corazón o insuficiencia cardíaca con alteración de la conciencia como en el sistema nervioso central y con edema de pulmón. En cambio, una urgencia es una elevación de la presión sin afectación de ninguno de los órganos que hemos mencionado. ¿Cuál es el más frecuente? El más frecuente es la urgencia. La gente viene por urgencia y a veces los médicos exageramos. En la emergencia de mi hospital es increíblemente alta la cantidad de gente que viene por urgencia hipertensiva referida por sus médicos. Vengo porque mi médico me manda 160 o 90 de presión. ¿Y? ¿Qué va a ser yo? Nada. Bueno, 180. ¿Le duele? No. No tiene nada ahí. Siga tomando sus pastillas pero les mandan para que les bajen rápido. En una urgencia hipertensiva no se indica bajar rápidamente la presión. La presión tiene que bajar y normalizarse en 24 horas. Ya no es rápido. Así que está mal que el paciente viene con 180, 90 sin ningún otro síntoma y le empiezan a dar captopril, captopril hasta que le baje a lo normal. ¿No? No está bien eso. Tampoco se usa furosemida. Los pacientes que tienen presión elevada normalmente ya vienen deshidratados porque hay un mecanismo llamado diuresis de depresión. Entonces, cuando hay hipertensión se activa y puede incrementar los péptidos natriuréticos y eso hace que el paciente orine más de la cuenta. O sea, que ya viene un poco deshidratado. Si le damos más furosemida podemos empeorar el cuadro. Aquí está la diferencia entre emergencia y urgencia hipertensiva. En la emergencia la vida del paciente está en riesgo o la integridad de un órgano. Hay que controlar la presión en minutos y máximo en horas. El manejo es en hospital en una UCI o probablemente y se usa hipotensores parenterales. Nitroprusiato, nitrolicerina, nalaprilato, la betalol, hidralacina, todo lo que hay endovenoso. En urgencia hipertensiva en cambio no hay peligro de vida o órgano pero si hay un alto riesgo. Controlar la presión en pocos días y se ve o sea, un par de días te puedes tomar para bajar la presión. El tratamiento puede ser ambulatorio pero con controles frecuentes. Se usa hipotensores orales de titulación rápida. Causas de urgencia con presión arterial diastólica más de 130 no complicada sociedad de insuficiencia cardíaca sin edema o de pulmón angina estable puede haber un infarto cerebral ustedes saben que en el infarto cerebral o sea en el ACV isquémico aumenta la presión ¿verdad? y no hay que bajarla muy rápidamente pero eso sería una urgencia también hipertensiones en el trasplantado ¿cuáles son las urgencias de manejo intrahospitalario? la hipertensión maligna que no se que se mantiene muy alta y que tiene además edema de papila ocular y la preeclampsia con presión arterial diastólica mayor a 110 causas de la emergencia aquí si miren insuficiencia se asocia a cualquier alteración en el corazón insuficiencia ventricular insuficiencia coronaria neurisma de aorta crisis renal en esclerodermia anemia hemolítica microangiopática traumatismos encefalocranianos cirugías con suturas arteriales con hipertensión se considera una emergencia también la encefalopatía hipertensiva lecramsia feocromocitoma crisis post supresión brusca de fármacos o el uso o la activación de la monoaminoxidasa uso de cocaína hipertensión severa previa cirugía de emergencia o en el postoperatorio inmediato la emergencia hipertensiva se define como el aumento de la presión diastólica mayor o igual a 150 no hay un punto de corte para definir numéricamente urgencia de emergencia así que ese no va B se define por la afección de órganos blanco si verdad de emergencia independientemente del valor absoluto del aumento de la presión si imagínense una persona que siempre tiene presión de 90 60 y de pronto hace 180 100 y con encefalopatía es una emergencia hipertensiva en cambio un paciente renal que siempre está con presiones de 180 160 y sube a 200 pero no tiene nada ningún órgano dañado no es una emergencia entonces la B verdad la B misceláneas de urgencias y emergencias dice la acidosis respiratoria hemos hablado también en las intoxicaciones que se dan por acumulación de CO2 y eso ocasiona una disminución del pH aquí hay un montón de causas pero es la hipoventilación la principal causa la hipoventilación puede darse porque el centro respiratorio está afectado o los músculos están afectados por eso se da la hipoventilación o sea cuando el paciente ventila con menor frecuencia respiratoria con menor profundidad nos da todo lo que está acá caída de la presión cianosis cefalea hipercalemia por la acidosis arritmias por hipercalemia aquí están las causas depresión respiratoria por anestesia por sobredosis de medicamentos u por obstrucción de la vía aérea también se presenta un paciente con enfermedad pulmonar obstructiva crónica EPOC y conocido retenedor de CO2 es lo que yo voy a resaltar acá conocido retenedor de CO2 con pH de 7.15 presión de CO2 elevada y presión de oxígeno un poquito baja bicarbonato en 26 bueno aquí tienen el sodio el cloro el trastorno ácido base corresponde a que como es el trastorno ácido base este 7.15 es acidemia verdad y esta acidosis de a causa de que es de esta elevación del CO2 cual es el valor de bicarbonato normal de 22 a 26 así que está dentro de lo normal el bicarbonato tenemos una acidosis respiratoria verdad que tenemos acá dice acidosis respiratoria crónica más acidosis metabólica porque tenemos acidosis metabólica también porque este bicarbonato debió subir un poco más ya la relación más o menos miren si yo agarro bicarbonato así ve bicarbonato por 1.5 hagan esto y más o menos van a tener la cantidad de CO2 que deben tener bicarbonato tenemos 26 por 1.5 o sea 26 más 13 ¿no? 39 39 debería ser su nivel de CO2 para ese nivel de bicarbonato pero el paciente tiene 68 ¿qué quiere decir? que el bicarbonato no está subiendo adecuadamente está muy bajo por eso es que dice que hay acidosis metabólica también combinada ¿no? la crisis hiperglicémica ya saben ustedes que son de dos tipos cetoacidosis diabética y estado hiperosmolar la diferencia siempre tienen que saber ustedes es los cuerpos cetónicos en la cetoacidosis hay cuerpos cetónicos tanto cetonuria como cetonemia vean acá desde la leve ya hay en cambio en el estado hiperosmolar casi no hay cetoacidosis o no hay entonces en cetoacidosis diabética el problema son los cuerpos cetónicos ellos son los que dan acidosis ellos son los que dan disfunción de órganos ellos son los peligrosos en cambio en el estado hiperosmolar hay tanta glucosa miren más de 600 que lo que sube es la osmolaridad y el peligro va por tanta osmolaridad elevada produce diuresis osmótica deshidratación severa y esto puede conducir a la muerte la deshidratación severa entonces seleccione la lista de hallazgos que corresponden a un paciente con diagnóstico de cetoacidosis diabética a ver tiene que haber acidemia con año gap elevado glucosa más de 250 no tiene que ser muy alta la glucosa y cuerpos cetónicos ¿verdad? ¿cuál de ellos entonces? miren hay acidosis metabólica hay cuerpos cetónicos en sangre o en orina y la glucosa ¿cómo está en cetoacidosis diabética? puede estar elevada puede estar normal o puede estar baja inclusive el problema en la cetoacidosis diabética son los cuerpos cetónicos no es tanto la glucosa en cambio en estado hiperosmolar si tiene que estar la glucosa alta para que ocasiona el problema así que es la C miren hay acidosis metabólica cetonemia o cetonuria positiva y glucemia elevada normal o baja puede ser un paciente que ingresa con 250 de glucosa le ponen su insulina y ¡pum! cae rápidamente a 60 y está en hipolisemia pero sigue teniendo los cuerpos cetónicos circulando así que todavía está en cetoacidosis diabética alteraciones del potasio tenemos causas de potasio bajo cuando o se va el potasio del cuerpo o se redistribuye hacia el interior de las células dos causas por ejemplo por movimiento transcelular betagonistas insulina y teofilina pero los betagonistas y la insulina son los más reconocidos que mueven el potasio hacia el interior de las células entonces disminuyen el plasma y tenemos hipocalemia y las otras causas son por pérdidas que pueden ser urinarias como el uso de diuréticos que es lo más frecuente y por pérdidas digestivas ya sabemos diarreas laxantes ¿no? pregunta indique ¿cuál de los siguientes no es causa de descenso del potasio? a ver A dice tratamiento de con insulina ¿desciende el potasio? si la insulina desciende el potasio B agonistas del receptor beta-2 adrenérgico salbutamol fenoterol si desciende el potasio ambos redistribuyen el potasio hacia adentro de las células ¿se aporte de bicarbonato en acidosis metabólica? sí el bicarbonato cuando es dado en infusión sobre todo puede hacer que los riñones eliminen más cantidad de potasio entonces puede aparecer hipocalemia D D rabdomiólisis ¿qué es la rabdomiólisis? es destrucción muscular ahí usualmente hay hipercalemia no hipocalemia no al revés ¿no? y la E dice infusión de solución despolarizante ¿qué tiene la insulina despolarizante? insulina más glucosa y se usa para tratar la hipercalemia así que puede ocasionar hipocalemia también si se nos pasa la mano 3-2 ¿cuál de las siguientes patologías se asocia a poliuria e hipernatremia? el paciente orina un montón pero tiene el sodio alto a ver la polidipsia psicógena el paciente orina un montón pero tiene el sodio bajo porque toma mucha agua ¿no? polidipsia psicógena B diabetes mellitus en pacientes con cetoacidosis estos pacientes suelen tener una diuresis osmótica también suelen tener poliuria no puede ser pero en cetoacidosis no es tanto como en estado hiperosmolar en estado hiperosmolar si es más fuerte la poliuria C diabetes insípida en tratamiento en traumatismos de cráneo en la diabetes insípida ¿qué cosa hay? gran poliuria porque no se secreta ¿no? está disminuida la secreción de hormona antidiurética ADH entonces hay gran poliuria de agua sola el paciente orina agua sola y se queda el sodio elevándose ¿no? entonces ¿cuál es? la C diabetes insípida en traumatismo de cráneo indique en cuál de los siguientes pacientes con una neumonía grave de la comunidad indica antibióticos antiseudomonales en el esquema empírico inicial pacientes con neumonía ¿en quiénes se usa antiseudomónicos inicialmente? en los que tienen enfermedades pulmonares estructurales EPOC EPIT ellos cuando hacen una neumonía el riesgo de que tengan pseudomona es muy alto así que se le suele dar de una vez tratamiento antiseudomona de inicio ¿cuál de las siguientes imágenes tomográficas es compatible con el diagnóstico de lesión axonal difusa? miren en lesión axonal difusa lo que hay en la tomografía son pequeñas hipo hipo hiperdensidades ¿no? aquí está el cerebro y pequeñitas áreas de hipo e hiperdensidades en el cerebro esa es la lesión como dice la pequeña es de hipo e hiperdensidades en la sustancia blanca sobre todo hacia el interior ¿no? usted recibe a un paciente traído desde un geriátrico de 76 años con deterioro del sensorio con antecedente de infección urinaria repetición dos cosas miren sensorio disminuido y el dato de que tiene infección urinaria repetición y es anciano ¿no? clínicamente tiene colapso yugular o sea no tiene engurgitación piel fría y mala perfusión o sea que está en shock frecuencia cardíaca alta está el cárdico y la presión baja y además tiene oliguria o sea orina poquito ¿cuál es tu primer diagnóstico? ¿ok? shock séptico ¿verdad? ahí tienen la infección urinaria está metida por ahí si les hubieran dicho los mismos datos probablemente pero con antecedente de infarto con dolor precordial hubiera sido un shock cardiogénico depende de la anamnesis bueno el síndrome de inflamación sistémica con infección probada eso ya no determina sepsis hoy en día ¿verdad? la sepsis hoy en día se determina con disfunción orgánica no con inflamación sistémica y eso es desde este año me parece desde el año pasado inclusive entonces aquí es temperatura alta o baja con frecuencia respirar con leucocitos altos o bajos y la C ¿no? y más de 10% de abastonados y puede haber frecuencia cardíaca más de 90 eliminación renal de tóxicos la diuresis forzada alcalina que elimina así regresando a la exposición inicial la diuresis forzada alcalina que es aquella en la cual al paciente le ponemos infusión de bicarbonato para lograr un pH urinario mayor a 7 más o menos o 7.5 nos ayuda a eliminar fenobarbital salicilatos miren la aspirina y metatrexate ¿no? la diuresis forzada ácida en cambio le damos solamente cloruro de sodio a grandes dosis nos ayuda a eliminar miren quinina quinidina cocaína y anfetamina la ácida y una diuresis forzada neutra simplemente litio y talio la diuresis ácida está indicada para intoxicaciones por ¿cuál? cocaína ¿no? cocaína 38 la diuresis alcalina está indicada en intoxicaciones por a ver barbitúricos benzodiazepinas opiáceos neurolépticos o todas las anteriores barbitúricos ¿ya? fenobarbital por ejemplo este es un mix de preguntas de urgencias ¿no? uno de los siguientes es un criterio diagnóstico de preeclampsia severa ¿cuál es? a ver elevación de la gama glutamil transpeptidasa proteinuria menor de 5 gramos presión arterial sistólica mayor de 140 convulsiones o ninguna de las anteriores preeclampsia severa se define con con convulsiones ¿no? aunque eso es eclampsia ¿no? acá es la C ¿verdad? presión arterial mayor a 140 la C claro convulsiones es eclampsia usted recibe una paciente de 60 años con el antecedente de un ACV hace 5 días actualmente se halla en coma piel seca y pálida edema facial y pretibial y una temperatura central de 35 grados miren paciente anciana que ha tenido un ACV hace poco y viene en coma y además nos dice hipotermia y edema edema facial pretibial ¿qué les parece? parece un hipotiroidismo ¿verdad? parece un coma mixedematoso mientras trata de establecer una vía aérea presenta una convulsión su diagnóstico presuntivo ¿cuál será? coma mixedematoso los pacientes que tienen hipotiroidismo sin ser tratados pueden desencadenar en un coma mixedematoso si les da un ACV si les da un infarto si les da una infección o simplemente si se exponen a la temperatura muy baja y la mortalidad del coma mixedematoso va de 70 a 80% así que es altísima su mortalidad el tratamiento es darle hormonas tiroideas a grandes dosis 4.1 ¿cuál de las siguientes es una ventaja de la intubación nasotraqueal sobre la orotraqueal nasotraqueal a través de la nariz? no requiere sedación ni relajación no requiere respiración espontánea para su colocación hay menor resistencia al flujo aéreo y menor trabajo y la intubación es más fácil y más rápida o todas es la A dice no requiere sedación ni relajación 4.2 ¿cuál es el tratamiento de elección en la hiperpotasemia sintomática? el paciente tiene potasio muy alto tiene síntomas y tiene algún trastorno cardíaco ya por eso es sintomático ¿qué le damos si queremos bajar rapidito ese potasio? le damos gluconato para estabilizar el corazón para que no haga arritmia y le damos una dosis de insulina con dextrosa ¿no? gluconato de calcio más glucosa e insulina puede ser la B más bicarbonato ¿no? es la B el bicarbonato va a ayudar a eliminar el potasio 4.3 ¿cuándo debe realizarse hiperventilación en pacientes con trauma encefalocraniano? ¿en quiénes se les da hiperventilación? dice TEC leve TEC grave TEC moderado en TEC grave ¿no? para mantener la presión arterial de CO2 que dice TEC con deterioro neurológico agudo y sospecha de hipertensión endocraniana la D porque mantener el PCO2 bajo ha demostrado que disminuye la presión intracraniana así que ellos les dan hiperventilación para barrer el CO2 ¿cómo definiría el shock neurogénico usted? ah traumatismo raquimedular con flacidez y ausencia de reflejos ocio-tendinosos no ¿verdad? porque el shock es hipoperfusión tisular caída de la presión arterial B traumatismo raquimedular con pérdida del tono vasomotor y de la inervación simpática del corazón podría ser ¿no? C traumatismo raquimedular con hipotensión atonía gástrica y anestesia infralesional D traumatismo raquimedular con pérdida de los reflejos ocio-tendinosos y cutáneos infralesionales y la hipotensión luego de un impacto emocional severo ¿cuál es shock neurogénico? la B traumatismo raquimedular con pérdida del tono vasomotor aquí ya está la hipotensión ¿verdad? y de la inervación simpática del corazón 4.5 ¿cuál se considera la hora de muerte cuando se firma un acta de muerte bajo criterios neurológicos? la hora del segundo electroencefalograma plano la hora del segundo test de apnea positivo la hora del primer electroencefalograma la hora de la segunda angiografía a las 24 horas del tercer encefalograma cuando es la muerte cerebral el paciente tiene varios estudios varios electroencefalogramas varios test de apnea y luego ya pues su cuerpo ya no puede hacer un shock y se muere ¿cuál es la hora que se le pone de muerte? se le pone la hora del primer electroencefalograma plano el primer electroencefalograma plano esa es la hora porque ahí ya ya estaba el diagnóstico ¿no? los demás test son para corroborar 4.6 paciente traído por ambulancia con collar cervical por haber sufrido caída mientras condució una moto sin casco no sin casco colocado recuerda perfectamente el episodio así que no se ha desmayado niega dolor cervical en el examen físico se constata un glasgo normal de 15 sin déficit neurológico palpación y rotación activa del cuello no hay dolor ¿qué conducta toma con respecto a la evaluación inicial? ¿qué hacen con el collarín? A. realizo radiografía de columna con collar cervical colocado B. realiza radiografía cervical y el collar cervical no es necesario C. no realiza radiografía de columna retira el collar cervical D. no realiza radiografía de columna deja el collar cervical colocado y la E. realiza radiografía de columna sin retirar el collar ¿qué hacemos? no le duele mueve no ha perdido la conciencia la C. no realiza radiografía y retira el collar lo observas y le das de alta 4.7 ¿qué situación considera usted de urgencia como para realizar una traqueostomía en la guardia? a ver traumatismo espacial severo obstrucción completa de la vía aérea fractura de laringe lesión de columna cervical o fractura de base del cráneo urgencia de hecho ¿no? fractura de laringe dice 4.8 ¿cómo calcula la presión de perfusión cerebral? ¿cómo es la presión de perfusión? es la presión intracraniana menos la presión arterial media esa es la presión de perfusión intracerebral ¿no? la presión arterial media ya saben ustedes cómo se halla ¿verdad? la presión arterial media es igual a dos veces la presión diastólica más una sola vez la presión sistólica sobre tres ¿verdad? entonces ¿cuál es la respuesta acá? la tensión arterial media a no al revés es ¿no? tiene razón presión arterial media menos la presión intracraniana obviamente porque es la la presión que le va a llegar al cerebro tenemos que restarle la presión intracraniana ¿con qué escala se valoran las lesiones tomográficas en el TEC? ¿cómo se llama esa escala que valora en el TEC? Marshall ¿no? escala de Marshall en el TEC Fisher es para hemorragia subaracnoidea Apache ya sabemos que es para disfunción orgánica también aquí están los traumatismos cráneoencefálicos y las tomografías en la escala de Marshall lesiones difusas 1, 2, 3 y focal evacuada y focal no evacuada 50 dice una mujer embarazada de 34 semanas consulta por cefalea náusea y vómito presión arterial de 170 sobre 100 miren acefalea dice 170 sobre 100 una preclampsia severa ¿verdad? el laboratorio informa ¿cuánto? 90.000 plaquetas plaquetas bajas es HELP ¿no? deterioro de la función renal y hepática o sea HELP ¿cuál es la indicación inmediata? sacar el producto ¿no? observar 48 horas no medicar con antiasidas no medicar con alfa metildopa y programar cesárea ¿qué dicen? metoprolol y programar cesárea controlar la presión arterial indicar magnesio e inducir el parto o cesárea de emergencia sin importar la presión arterial o sea lo metes así hipertensa y todo a sala ¿si? hipertensa lo meten a sala tienen que bajarle la presión la D controlas la presión indicas magnesio e induces el parto le puede hacer cesárea también ¿no? pero de las respuestas de acá la que más la que la mejor respuesta es esa siempre tienes que ponerle cesárea una preeclampsia severa va a convulsionar así que siempre tienes que ponerle magnesio listo ¡Gracias!